¡Hola! Vamos a continuar con Disgaea 2 y... Ya morir o no morir es irrelevante. Varias cosas que íbamos a hacer hoy. Hoy comenzamos el juego de verdad por fin. Hoy empezamos con Disgaea 2. Este es literalmente el primer vídeo. Ahora que hemos terminado la historia, ahora que hemos terminado la historia de Axel, tenemos más, muchas más cosas que hacer. Para empezar, quiero hacer el mundo oscuro, que dijimos que lo íbamos a hacer. En principio el mundo oscuro de Axel. Y después ya iremos al mundo de Adel de nuevo. Empezaremos un nuevo ciclo en el modo Adel y en el modo Adel hay más mundo oscuro. Sin embargo, dejaré el mundo oscuro del modo Adel para después, ya que es mucho más largo. Y antes me gustaría mostrar cómo farmear nivel y cómo farmear un poco el mundo de los objetos. Y sacar algún final alternativo. Luego haremos mundo oscuro, luego sacaremos personajes alternativos, supongo. No tengo muy claro qué orden vamos a llevar para hacer las cosas, pero más o menos será ese que me acabo de inventar así al vuelo. En otras palabras, tenemos que hacer el mundo oscuro. En otras palabras, para hacer el mundo oscuro definitivamente he tenido que subir más al nivel de los personajes. De hecho, el último día dije que iba a... Perdonad, que me aclaré un poco la garganta. Que iba a respetar las clases de la gente que dijo que quería ser al final del último día, con el último reencarnamiento, con la última recargación de los personajes y todo eso. Vale, fantástico. Creo que absolutamente nadie tiene la misma clase que hicimos el otro día. Porque estoy aprovechando también para desbloquear todas las clases aquí. Y hay alguna gente que digo, pues bueno, te cambio de clase y luego ya volveremos a ser la clase original. También vamos a ignorar un pequeño detalle, que definitivamente es algo que teníamos que hacer después. Ignoremos que la cueva de los desafíos está desbloqueada, porque si no, no había huevos para farmear el nivel para hoy de la gente. Pero en resumen, la forma que estoy haciendo para super mega farmear el nivel de la peña es los monstruos. Los monstruos van a ser importantes para farmear ya que, y de hecho para los niveles del mundo oscuro seguramente también, ya que cuando lo magi cambias, pues quieras que no, es una buena bonificación de estadísticas para el personal. Entonces lo que pasa es que quiero reiniciar, reencarné alguna vez a estos monstruos, por eso han cambiado de versión de forma. Sin embargo, de todas formas, cuando volvamos al modo Adele, como hay que hacer la cueva de los desafíos, ya lo hacemos ahí como si fuera la primera vez, pero es que son los mejores niveles para farmear y los necesitaba para subir de nivel más o menos rápido, si no, no podía. No importa, lo que importa es eso, que estoy subiendo más de nivel a los monstruos, excepto Foyicle. Foyicle no se toca. No os he equipado ni armas, porque no merece la pena. De hecho, es bueno no equiparar más a los monstruos por cosas que ya veremos más adelante. Pero vais a ser los monstruos, vais a tener muchísimo nivel, vais a ser súper importantes a partir de ahora. Lo único que vais a ser objeto de magicambio, poco más, a excepción de nuestro coche, este, que va a servir para moverse por el mundo de los objetos. Si os fijáis tiene 9 de movilidad ahora mismo, y creo que no he pasado la petición para que tenga más movilidad. Pero es que cuando tiene poca vida, si os fijáis, tengo dos personajes que tienen la vida al 25% casualmente, porque les he puesto una pesa, que si lo miro en equipación tiene más sentido. Las pesas te reducen la vida al 25%, que es la vida exacta para que los personajes activen su pasiva. La mayoría de las clases la pasiva la activan cuando tienen poca vida, y poca vida significa 25% de la vida. Y las pesas te dejan exactamente al 25% de la vida. Y la vida del... del samurai masculino será útil hoy. Espero. Ya explicaré lo que hace cuando sea relevante. Y... a las polillas hacen que se muevan más. O sea que... le dan uno más de movimiento. Así que adelante. ¿Por qué no? Total... Si no... la idea es que no nos tienen que pegar. Pero bueno, tú serás mi corredor para el mundo de los objetos más claro que el agua. Puedes atravesar enemigos... puedes correr un puñado y eso. Aparte, seréis objeto de magicambio para ayudar a los aliados. Así que... eso. Vamos... a desbloquear. Creo que no se me olvida nada más que decir. Bueno, sí, he desbloqueado todos los niveles a excepción del último nivel. Porque evidentemente si hago el último nivel se acaba el juego. Y tenemos que hacer otro ciclo. Y no tengo ganas. Pero... eso ha sido fácil. Lo importante es... Que el mundo... Iba a decir el mundo de los objetos. Perdona. El mundo oscuro... Los niveles hay que desbloquearlos con ciertos requisitos. Y en eso es donde nos tiraremos ahí la... el tiempo hoy. Pero bueno. Esta es una puerta especial que solamente los guerreros más fuertes están permitidos... Se les permite el paso. Se llama una puerta oscura. Joven. ¿Quieres aceptar mi desafío y experimentar un mundo que no conoce... que nunca has conocido? Sí, ¿por qué no? Que es lo peor que puede pasar. Excepto... Que el mundo oscuro tiene muchas tramas. Y no garantizo que vayamos a... Quiero superar todo el mundo oscuro de Axel hoy para así pasar el próximo día otra cosa. Ahora no pasa nada si morimos. No, no. Aquí ya no... Esto es el postgame. Aquí ya... De hecho, si os fijáis, he desactivado todas las cosas. Creo. De reencarnar personajes y todo el rollo. Quien fuera Prini... Al final del último día... Es Prini para siempre. Quien no sea Prini... No es Prini. Y ya está. Eso es todo. Ya... Se reencarnará en lo que yo quiera. Y eventualmente volveréis a la clase original que yo quería. Pero es que... Faltan las apuestas. Lo haremos cuando lleguemos al... Al primer mundo oscuro o lo que sea. Ahora mismo... No merece mucho la pena. Porque este va a ser un combate contra... No es Miver, es Friday. Pero bueno, sea lo que sea. Mi prueba no es fácil. Todavía quieres hacer lo que sí. Aléjame la cámara. Uy, ¿esa es la cámara alejada? Tiene nivel 100. Esto no es nada. Esto no cuenta, pero si queréis... Me gustaría que vierais el primer mundo oscuro antes de empezar a hacer las apuestas. Para que sepáis lo que estamos... En lo que estamos... Trabajando. A lo que nos enfrentamos, quiero decir. Y luego ya... O jugáis las apuestas o no. ¿Sabes qué? El arco este... En modo oscuro queda chulo. En modo raro. Cambia el color. Pero bueno, Axel lo tengo a nivel 420. El resto al... Más o menos alrededor de nivel 300. Alguno más. Porque a ti no te he reencarnado tú, Lobo. En realidad eras el... El viejales. Pero como quería que aprendieras magias de estrella. Incluso a lo mejor te reencarno a las otras clases de mago también. Para que aprendas las habilidades peta, tera y todo el rollo. Tú eres la curandera, pero te he hecho ángel porque también aprende algunas habilidades. Y digo, ¿por qué no? Luego te vuelvo a reencarnar. Por cierto. Una de las metas que vamos a hacer hoy va a ser conseguir equipación. Pero por desgracia he descubierto otra forma de conseguir buena equipación. Que también mostraré. Pero la de hoy supuestamente es más fácil. Que mostraré ahora después. Y ya digo, he reído reencarnando a la gente para que aprendan habilidades. O simplemente para desbloquear clases por tenerlas. Tú eras el warrior, pero luego volverás a ser el warrior. Déjame que desbloquee clases contigo y ya está. Algunos no, pero bueno. Sea como fuere. Necesitamos movilidad. Y quien dice movilidad digo, cógeme. Literalmente a esta tía la podemos matar con cualquiera. Que tiene 2.900 de vida. Me estás insultando. ¿Quién quiere matar? ¿Quién quiere matar? ¿Quién quiere matar? La arquera. He decidido por motivos aleatorios. ¡Ah, sí! He desbloqueado alguna... Ya digo, he farmeado bastante con todo el mundo. Tengo habilidades nuevas. No muchas habilidades nuevas. Me temo, pero luego las desbloquearé todas cuando lleguemos al mundo de Adel de nuevo. Ahora que tengo a mi equipo de guerreros. Tú vas a lanzar. Este hacha a ignorar, que es básicamente el mejor hacha que podemos conseguir ahora mismo. Y quería haber mostrado cómo farmear ese tipo de objetos. Sin embargo, lo cogí sin querer. Lo mismo con esta lanza. A lo que íbamos. Tú también sigues lanzando bien. Vamos a matar con la arquera. Que a lo mejor la usábamos un poco. ¿No salen los emotes en el chat? Si tienen que salir. No sé... ¿Por qué el otro día parece que pasaba lo mismo? ¿Estáis seguros de que...? Sí, ya parece. A lo mejor estáis todos locos. ¡Oh! Nunca supe que los Majin solamente pueden lanzar una casilla. ¿Aleatorio? Pero vale. A lo mejor es porque te he puesto alguna pesa por algo y te impide lanzar... No tengo ni idea. No te he puesto nada raro a ti. Zona obstruida. Quiero mostrar nuevos ataques. ¡Joooo! Y si lo hago por detrás, no llego. Delta Split es un ataque que ya estaba en el Disgaea 1. Creo que la animación es incluso igual, pero bueno. ¿Qué más da? Ataque venenoso normalito. Yo soy la auténtica arquera. A tomar por saco. Joven. Ah, mira. Me dan un logro y todo. Ahora te has clasificado para pasar a través de las puertas oscuras. El mundo oscuro te da la bienvenida. Conoce tus debilidades y hazte más fuerte. La puerta oscura, ¿eh? Me pregunto qué habrá más allá de esto. Siento una aura aterradora por aquí, Axel. Cariño, por eso he subido a la gente de nivel porque sé más o menos lo que me esperan. El mundo oscuro, que son enemigos con más nivel. Tampoco tienen mucho misterio. A excepción de mecánicas especiales, que ya veremos. Muy bien. Te lo contaré. Imagino. Imagínate el mundo en el que vives ahora mismo. Solamente es una pequeña fracción del mundo real. Tutorial. Mundo oscuro. Gracias. El mundo oscuro es un mundo difícil solamente para los guerreros más fuertes. Excepto cuando desbloqueemos el otro mundo más difícil. Que este mundo más difícil. ¿Es esto que este mundo más difícil también existe en el otro mundo más difícil? Creo. Puede. Sí. Imagina el mundo pero en plano oscuro. Eso es todo. Aquellos que buscan batallas de alto nivel y recompensas deberían luchar en el mundo oscuro. Pero salvo que tengas... Pero hasta que sepas que tengas la fuerza necesaria, deberías evitarlo tanto como sea posible. Joven. Vaya. Descuidado. Pero no es descuidado. Es... Eso. Temeroso. O sea, joder. Palabras. Temerario, no temeroso. Hay condiciones para entrar al mundo oscuro. Una vez que se cumple una condición, en el mapa normal, se abrirá el mapa en el mundo oscuro. En otras palabras, tenemos que repetir todos los niveles del modo Axel para desbloquear la versión chunga del modo Axel. Así que esto llevará un rato. Pero espero hacerlo en un solo día. Vamos a ver. No hay que ver historia, gracias a Dios. Así que... Pero los mapas son más difíciles. Hay tantos mapas del mundo oscuro como mapas normales. Eso también es así en el modo Adele. Y en el modo Adele sí que hay más mapas. Si tienes el coraje, deberías intentar abrirlos todos ellos. Una vez que se abre un mapa del mundo oscuro, puedes visitarlo tantas veces como quieras hablando conmigo. Pero... La primera vez... Es literalmente... Tú vas al mapa normal, cumples la condición... Que creo que te la cuentan de antemano o te dan alguna pista de qué es lo que hay que hacer. Pero si no... Tengo una guía para ver qué tengo que hacer en cada mapa para no perder muchísimo tiempo y ya está. Gamefax. ¿Os acordáis de cuando teníais que ir a mirar las cosas en Gamefax? Que la verdad es que no sé por qué se ha perdido la costumbre. Y ahora nada más que hay que hacer vídeos de YouTube y esas mierdas. Era mucho mejor. Sigo prefiriendo las guías en modo texto la mayoría de las veces. Pero han pasado de moda. Una vez que se abre un mapa del mundo oscuro, puedes visitarlo tantas veces como quieras. Vale, perfecto. Y una cosa más. Hay un elemento importante en el mundo oscuro. Y es... El sol oscuro. ¿No habéis oído hablar de la luna? Da igual. En el mundo oscuro hay una molestia espléndida llamada el... El... El sol oscuro. El sol oscuro flota encima del mapa y hace una variedad de efectos según pasan los turnos. Y eso la verdad es que es muy entretenido. Le da mucha variedad. Y es un coñazo increíble que te mueres. Se puede... Puede destruir tu panel base. O hacer... Que no puedas utilizar ciertos comandos. Y a veces incluso ocurrirá algo bueno. No, perdón. Y a veces... Como una... Placentera sorpresa puedes recibir un Game Over. Notamente al guardar siempre que podamos. Para evitar estos efectos tienes que derrotar a todos los enemigos en el mapa. Y hacerlo antes de que se active el efecto del Game Over, claro. Otro método. Perdonad, estaba mirando. Es utilizar el comando ascender. Que si os fijáis todavía teníamos un comando que no habíamos desbloqueado. Lanzando a tus aliados hacia el sol oscuro. Cuando hacemos una torre podemos lanzar a la torre hacia el sol para que peleen con el sol. Es una cosa que ocurre. Pero aparte de la destrucción del sol oscuro, aquellos que ascienden no pueden volver a la batalla. Una ascensión puede no destruir al sol, pero sacrificar a muchos personajes para reducir su HP hará que destruir el sol sea posible. No puede ser bueno destruir el sol. Compara los efectos del sol oscuro con el sacrificio que te hace falta para tomar tu decisión. En principio no vamos a destruir el sol oscuro. Salvo que sea extremadamente necesario. Son entretenidos los efectos. Y pueden ser una putadilla, pero también pueden ser buenos para farmear. Definitivamente hay un efecto que va a ser bueno para farmear. Eso es. Nos encontraremos de nuevo si vives todavía. El primer mapa no hace falta desbloquearlo. Te lo dan. Es el mapa 1-1. El rango bonus es 5 y el nivel del sol oscuro es 5. No sé qué significa eso, pero vale. Una cosa debo decir. La gran mayoría de las cosas opcionales de Disgaea 2 no las he hecho nunca. Porque Disgaea 2 lo jugué más tarde que otros. Será el que me faltaba así un poco de la saga principal. Me pasé la historia, me pasé el modo Axel y poquito más. Sin embargo ahora voy a hacer todo lo que no hice en aquella vez que me lo pasé. Y vamos para allá. Dificultad 5 estrellas que ya digo, no sé qué significa eso. ¿Será la vida del sol? O que sus efectos son más putadilla. Oh mira, enemigos de... Es el primer mapa, pero los enemigos son de mundo oscuro y tienen nivel 100. Tampoco es gran, gran cosa. A excepción de que... Podemos ver los efectos del mundo oscuro. No sé si solamente te muestra 10 efectos o es que solamente hay 10 efectos en el mapa y se van repitiendo según van pasando los turnos. Porque qué pasa si llego al turno 11. ¿Los enemigos suben de nivel? No, un momento. Creo que estoy mintiendo. Creo que los enemigos no suben de nivel. Creo que aparecen más enemigos. Efectivamente. Y eso va a ser interesante. Quería ver lo que hacía el sol oscuro, perdonad. Bueno, tampoco es que los enemigos de nivel 100 nos vayan a hacer mucho, pero claro. Podemos no terminar nunca este mapa. Y no hay turno 11. O sea que imagino que solamente hay 10 efectos que se van repitiendo una y otra vez. No hice los mapas estos del mundo oscuro. No os voy a mentir. Vale. Ahora. Tú has aparecido nuevo. Esta es la broma. El gato. No es un clon de este gato. Es un nuevo gato. De la misma clase. Pero no es un clon. No es una partida de clones. El efecto del sol oscuro es distinto a los geopaneles de clonación. Sí que sacan copias de los mismos enemigos, pero es mentira. Y aquí está la broma. Este mapa va a haber que farmearlo. ¿Por qué? Una forma de conseguir equipación buena, rápido, este mapa del mundo oscuro. Porque los enemigos que salen nuevos tienen equipación distinta. Pueden llegar a tener objetos de rango 39, me parece. Y se me ha olvidado sacar una lista de los objetos que estoy buscando. Tenía que haberme hecho un... Luego sacar una lista de los objetos. Que hay que hacer porque... Si recordáis como en Disgaea 1, las mejores armas de todo el juego. Y las mejores equipaciones, las mejores armaduras, las mejores... Botas y todo el rollo. Son de rango 40. ¿Vale? Hay una lista de 40 objetos. Los de rango 40 son los mejores. Pero los de rango 40 no se pueden conseguir de los enemigos. Hay que conseguirlos de tener un objeto de rango 39. Que son los que sí que le puedes robar a los enemigos. Y por eso subió más nivel a la ladrona. Porque ahora vamos a robar. Ahora sí, de verdad. Hay que conseguir un objeto de esos legendario. Y entonces luego ya... Con métodos que ya veremos el próximo día o un poco más adelante. Robar el objeto de rango 40 de esa categoría. Pero bueno. Vamos a completar este nivel. Pero a lo mejor tendremos que volver a entrar para farmear objetos de rango 39. Aquí. Pero no hay ninguno ahora mismo. Sé cuáles son... Ah. No, el cinturón negro es mal objeto. Bueno. A lo que íbamos. Estáis aquí en un grupito muy interesante. Dios, es raro que es la interfaz sea negra ahora en el mundo oscuro. No me acostumbro. Vamos a matarlos porque si no de todas formas van a salir infinitos. Y ahora mismo no voy a farmear pero... Puede que luego farmeemos este nivel. Pero vamos a mostrar a nuevos aliados con nuevos ataques. Los enemigos del mundo oscuro. Por otro, su nivel va a ser también bastante variable. Va a ser entretenido. ¿Tú tienes algún ataque nuevo? No. Aunque sí aprendiste un ataque nuevo de ninja que no sé lo que es. Ah. Tú eres la kunoichi pero te has reencarnado. Alguna gente habrá cambiado de clase. Otra gente habrá cambiado de género. Pero no os podéis quejar porque es 2022. Y si os quejáis significa que sois... Lo peor básicamente. Así que eso. Luego volveréis a las claves originales. O no. No os quejéis. Eh... Tengo un nuevo ataque de ninja que no sé lo que hace. Espera, ¿ese no es el ataque viejo de ninja? Juraría que tenías tres ataques de ninja ahora. O también puede ser que al haberte reencarnado se te recolocaran las habilidades y me haya confundido yo. Nunca lo sabremos. Eh... Voy a seguir usando a la ladrona. Tiene que... Ah. El ataque está demasiado lejos. No tengo nada nuevo con la lanza, por desgracia. ¡Ah, bueno! ¿Ahora qué lo pienso? Hay una cosa que definitivamente no hemos visto. Las habilidades... Tera y peta. De ciertas clases. No veo por qué no. Queda un enemigo arriba. ¿Qué te afecta? Fuego sí lo hemos visto, ¿verdad? No, a lo mejor no. Da igual, lo hacemos de todas formas. ¿Qué más da? Creo que tú tienes fuego. No, perdón. Tú tienes fuego, aunque seas el de hielo, pero si ya te has reencarnado... Le he dado bastante prioridad a fuego. ¡Ay! La cagué. La cagué porque me parece que te reencarnea habiendo aprendido peta fire. Os explico cómo funciona que un personaje aprende todas las habilidades mágicas. Tienes que utilizarlas cierta cantidad de veces como para que suba el nivel a nivel 2 y se me olvidó que aprendieras peta... Que aprendieras terafire. ¡Qué lástima! Pues matamos a ese enemigo de otra forma. Vamos a ejecutar y ya está. Pero quiero mostrar esos ataques porque son entretenidos. ¡Ah, Dios! El de no me metas mano. No me he acordado de qué invocación era esta. El tío, no me metas mano. No, que te creas que he quitado demasiado, ¿eh? Para tener... Vale, tienes nivel 200 solo, te reencarneé. No importa. Tú ibas a ser la Magic Knight. Te estoy subiendo la magia y luego ya te subiré el ataque físico de espadas. ¿En qué se diferencia la maga femenina y el mago masculino? El mago masculino... Te lo voy a decir de memoria. ¡Ah! Aprende las habilidades mágicas más rápido. Las femeninas gastan menos SP al utilizar habilidades mágicas. Lo cual es un poco irrelevante una vez que llegas a cierto nivel. Pero para la historia es útil. Hagamos ataque de arco. El enemigo está demasiado arriba para hacer un ataque de arco. Esto será relevante más adelante. Luego te tengo que utilizar a ti. Pero su habilidad está muy cheta. ¿Tengo algún ataque de nuevo de puños? No, en todo caso lo tendría... Ataque próximo de pistolas es lo único nuevo que he aprendido. Ah, aprendiste el hacha boomerang tú. Y tú... También. Que alguien lance. Hagamos el hacha boomerang que siempre mola. Con nuestro Majin que luego se da Warrior normalito. Pero bueno. Me encanta ese ataque. Ahora... Vamos a... Desbloquear los mapas. Dime... No me dices cuáles son los requisitos. Vale. No importa. Ah, bueno. El dinero. Tenemos un montón de dinero. De hecho, de haber vendido objetos y de haber farmeado niveles. Farmeando niveles. Haciendo que suba el nivel de los enemigos y todo el rollo. Se consigue un montón de dinero. El dinero no va a ser un problema. Solo hay una cosa para la que vamos a utilizar el dinero a partir de ahora. Y sí va a ser un problema. Porque son súper caros las cosas que se pueden comprar con dinero a partir de ahora. Que ya lo veremos más adelante. Cada cosa a su tiempo. Lo importante es... ¿Cómo desbloqueaba estas cosas? Nivel 1-2. Conociendo a los fans. ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale. Esto se va a hacer automático. Ya veréis. El requisito es hacerle 2.500 de daño a un enemigo. O sea, gratis. Dejar que ponga el chat otra vez es una lástima. Voy a tener que estar cambiando ahí de pestañas. Iba a ser un poco lento, pero bueno. Algunos niveles se desbloquean hiper mega fácil. Otros no tanto. ¡Ataque normalito! Se ha abierto la puerta al mundo oscuro. Entrando al mundo oscuro. Aquí te entran automáticamente. Y no hay forma de ver la dificultad del sol ni el nivel de los enemigos ante antemano. Y puedes cumplir los objetivos sin querer. Por eso es malo pelear contra esa tía. Ah, no puedo... Oh, no. Ah, sí. Y bonito perro. No buena equipación, pero bonito perro. ¡Ay! No pasa... Ese arco no lo tengo. Se me ha olvidado una cosa. En el mapa 1-2 y en el mapa 1-4, recordármelo. Que vayamos antes de hacer el nivel. Van a usar MagiCambio, evidentemente. Antes de... O sea, perdón. El... Cuando empecemos el siguiente nivel, no. El otro. El 1-4. Vayamos a la Asamblea Oscura y pasemos... Si os acordáis, había una petición. Se me ha olvidado poner las apuestas. No pasa nada. Vamos a poner las apuestas. Pero mientras digo... Antes del 1-4, recordadme que hagamos una petición para... Para llenar la lista de bonus. Directamente. Porque si os fijáis, fijaros las recompensas que hay. Esa espada infernal... Porque brilla en azul. No sé si es rara o legendaria. Las legendarias brillan en amarillo. Y las raras brillan en verde. ¿Por qué brilla en azul? Voy a suponer que es rara. Pero fijaros en esa... En el rango 8. Artemis. Eso es el mejor arco. Lástima que no sea legendario. Pero es el mejor arco. Es el... El rango 39. Ya me entendéis. No estaría mal haberlo tenido. Antes del 1-4. Tenemos que pasar la lista de bonus porque así se desbloquea todo. Y en 1-4 también hay buenas cosas. Aquí en esta lista. Que nos van a merecer la pena para el farmeo. Es una de las formas de farmear objetos. Repetir ese nivel. Haciendo que el bonus se llene. Con la asamblea oscura. Y así llevarte los objetos. Pero antes. Predicción. Morirá alguien... Morirá alguien... A lo mejor morirá alguien hoy. Va a ser demasiado duro. Morirá alguien... En el capítulo 1 del mundo oscuro. Mundo oscuro 1. O sea... Estos 4 niveles. Incluido el primero que ya hemos superado. Podéis apostaros las sardinas. Que ahora realmente no sirven para crear nuevos personajes. Así que tampoco tienen tanta utilidad. Pero ok. Apostar las sardinas. Sea como fuera. Aquí tenemos un enemigo de nivel 500. Que va a hacer un magicambio muy descarado con este otro enemigo. Qué interesante concepto. Y estamos... Estamos... En el mundo oscuro. Ah. En resumen. Lo que va a ocurrir es... No podemos entrar aquí. Tenemos que sacar a solo un personaje. Una vez que hayamos sacado a solo un personaje... Estos se van a magicambiar. Estos se van a mover de sitio. Tengo que esperar un turno. Y en el segundo turno... Va a hacer el sol oscuro. A tomar por culo la base. Ya no puedes sacar a más gente. Es un 1 contra 1 contra una Lady Samurai. La cual... Tiene nivel 500. 30.000 de vida. Va a hacer un magicambio. Y como es una Samurai femenina... Tiene bonificación cuando lucha 1 contra 1. Eso es bueno. Hay dos formas de pasarnos esto. O bien vamos a lo burro con Axel. Que es el que mejor equipación tiene. Más nivel. Mentira. Algunos monstruos tienen a lo mejor incluso más nivel. Porque he farmeado con los monstruos principalmente. Lo único que no... Como no puedo mover a la gente... No puedo hacer magicambio. Hay un método un poco más arriesgado. Tenía que haber guarda antes de este mundo oscuro. Porque como me van a destruir el panel base cuando muera alguien es Game Over. Es Game Over de verdad. Tenemos dos métodos. Axel o... Hacer el guarro. Con la ladrona. Y dormir y envenenar. Y dormir y envenenar. Etcétera. Como no quiero arriesgar... Hagamos el guarro. Pero... Mentira. Hay otro método más. Pero es mucho más arriesgado. Que sería utilizando al samurai masculino. Pero vamos a... Vamos a hacer el guarro. Nota mental. Guardar antes de todos los niveles. Siempre se me olvida. Adiós panel base. Magicambio. Ahí está. Y tus estadísticas son ligeramente mejores al máximo. Me muevo mucho, pero no tanto como me gustaría. Espera un segundo. Si os fijáis... Una cosa para que quede claro. No se pueden robar los objetos magicambiados. Pero podemos intentarlo. Ok. Ven tú hacia mí. Por favor. Gracias. Pues es que no llegaba. Ahora. Te vas a dormir. No hace falta que ataque por detrás. Pero lo haré de todas formas. Y esto no puede fallar. Lo cual es completamente injusto para todos los involucrados. Especialmente para ti. Y esta es la forma guarra de hacer las cosas. Me siento muy mal. Pero la verdad es que no te creas que tanto. Amnesia no... Veneno. Gracias. Y ahora dormir otra vez. Porque si le pego se despierta. Recordemos. Y el veneno le sigue quitando vida. Eso no lo despierta. Y le quita siempre un 20 o 10% de la vida. Lo importante es otra vez veneno para que no se gaste. Y así. Un mapa que debería ser chungo. Sobre todo porque tiene nivel 500. Cuando... No deberíamos tener nivel 500 aquí todavía. ¿Qué es lo último que le he hecho? ¿Conciencia o veneno? Ahora. Le quedan 2.000 de vida. Tengo nivel 400. Tengo un buen arma aunque... Tiene 5.400 de defensa. Yo tengo... 5.000 de ataque. Tengo 11.000 de puntería. Que realmente es lo que utilizo. ¿Creéis que se morirá? El veneno sigue en juego. Y de hecho ella ya se ha despertado. La podría dormir. Y literalmente ganamos sin jugarnos la... Problema. Cuando matas a alguien por veneno. No te llevas la experiencia. De todas formas. Te voy a decir. Un enemigo de nivel 500. Realmente tampoco es tanta experiencia. Pero no te llevas la experiencia. Lo cual es un poquito hot tío. Pero bueno. Vuelve a dormir. Y ya está. Emogana. Aunque me la quería haber jugado. A ver qué pasaba. Pero una... Oh bueno. Esa experiencia sí que me la llevo. Eso sí. Pero por desgracia. Solamente puedo sacar a un aliado cada vez. Y fijaros las recompensas que me hubiera llevado más bonitas. Si solamente hubiera... Hecho... La cosa de hacer. Pero bueno. Muy bien. Buen trabajo. Aunque bueno. Siempre puedo repetir el mapa de nuevo. Porque ahora se ha desbloqueado aquí. Pero... ¿Para qué? Tienes un enemigo de nivel 500 no es tanto. Aunque si sube el nivel de los enemigos. A lo mejor... Sí merece la pena. Vale. Siguiente mapa. Guardar. Siguiente mapa. 1-3. ¿Por qué? Me pica la nariz. Eh... No lo veo. Aquí... 1-3. No... ¿Sabes que si no lo hubiera mirado? ¿Lo hubiera hecho por accidente? ¿A que no adivinéis cuál es el requisito para desbloquear el nivel 1-3? 2-3. Vámonos aquí. Vámonos al 3. A lo mejor en este mapa precisamente no lo hubiera hecho por accidente. Pero... Pero sí. Es muy probable que lo hubiera hecho por accidente. El requisito es... Haz una torre de 5 personajes o más. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Tienes que desbloquear esto sin guía. Tiene que ser mucha prueba y error. Hay que hacer una torre. Eso es todo. Bueno, de 5 personajes. ¡Oh! Interesante. Lo primero es lo primero. El sol, ¿qué hace? Me hace daño a los aliados femeninos. Los enemigos recuperan toda su vida. Los enemigos recuperan toda su vida. Nada. ¿Los aliados recuperan toda su vida? Ok. Esto creo que le tiran una bomba a un aliado masculino... A un aliado... O a todos los aliados, no estoy seguro, masculinos. Lo cual creo que tiene un área de efecto que hace daño en área. Los enemigos recuperan toda su vida. El cañón oscuro le dispara a un aliado o a los aliados femeninos. ¿Un aliado femenino cambia? ¿Cómo que cambia? ¿Qué quiere decir con qué cambia? ¿Me cambian la clase? ¿Me cambian...? ¿Esto es interesante? Supongo. ¿Cómo que cambia? ¿Explicación? Pero bueno. No se pueden hacer ataques con rango y fusión. Fusión me gusta. Ah, un momento. Ah, ya entiendo. ¡Oh! Hay que tener mucho rango o hay que jugársela. Vale. Creo que tenemos que tanquear. Enemigo 5 de nivel 5, nivel 90, nivel 80, nivel 70, nivel 70, nivel 80, 70, 60... Vale. No sé cómo funciona exactamente la fusión. Pero cada turno, dos enemigos aleatorios se van a fusionar entre ellos. Imagino que el resultado va a ser el que tenga más nivel de ellos va a ser el enemigo resultante, después de que se fusionen todos, va a estar aquí. ¡Hay un Prini! ¡Ay! Eso cambia las cosas. Pero en principio el enemigo resultante va a quedar por aquí atrás. Y no podemos pasar. Hay que hacer un ataque con rango, lo que pasa es que no sé si estos enemigos se van a mover o se van a quedar estáticos. Pero por otra parte hay un Prini. Lástima que haya cambiado de clase al que lanza más. ¿Tú misma sabes lanzar? Fusión también, eh... ¡Ah, un momento! No puedo lanzar a través tampoco del no se puede pasar. No puedo lanzar a ese Prini. ¡Qué lástima! Tiene que haber alguna estrategia que no estoy viendo. Porque digo, lanzo a un Prini y ya está, pero claro, si es impasable... Quiere decir no podemos lanzar a través tampoco. Podemos atacar a través, pero no lanzar a través. ¿Y el mundo oscuro qué va a hacer? ¿El sol oscuro, perdonar? Hombre, siempre puedo no tener aliados femeninos o masculinos en los turnos que diga esto. Y dejar que se fusionen. Y solamente tener que enfrentarme a un enemigo. Pero bueno, por otra parte vamos a liberarnos de lo que podamos, ¿no? Estaba casi seguro que podría atacar a través de esto. No puedo utilizar ataques con rango, es verdad. ¡Mierda! ¿Entonces esto es tener suerte? No puede ser. ¿Para que el enemigo... No puede ser porque el enemigo resultante no puede fusionarse con este que tiene menos nivel. Todos los demonios tienen género. Los demonios tienen... Estas tres son femeninas, el resto del tipo de monstruos son todos masculinos. Aunque realmente no tienen, supuestamente, pero sí. Cuentan como masculinos. Algo me estoy perdiendo. Muchos niveles de estos van a ser estilo puzzle. En principio creo yo que cuando se fusionan... El enemigo que tiene más nivel es la base. Por lo tanto, si se fusionan, imagínate, el árbol con la flor... El resultado quedará aquí. Será la flor con nivel 95. Pero... ¿Puede ser que me equivoque? ¿Dónde está la pirámide verde? Irrelevante porque tienen invencibilidad. Así que donde esté me da igual, está aquí. Pero tienen invencibilidad. Así que podría cogerlo si me muevo yo hasta aquí. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que en estos árboles no puedo caminar. Así que no puedo entrar ahí. Los geosímbolos esos son... No puedo llegar hasta ellos. Están literalmente imposible de llegar. A ver... Hay una forma... Que prometí no utilizar. Porque cuando hay una casilla de no entrada... Si es solamente uno de ancho, ¿se puede pasar? Bugueando el juego. Dije que no lo iba a hacer. Así que voy a no hacerlo. Pero... A las malas tendré que hacerlo. Si levantas al enemigo, ¿se fusiona? No. Pero... ¿De qué me sirve? ¿Cómo puedo garantizar que el enemigo resultante está dentro de mi rango? El sol no hace nada para matar a... Al geosímbolo, ¿verdad? O a lo mejor el geosímbolo se moverá al X turnos para poder pasar. Mira, no lo sé, pero no quiero matarte. El problema es que si no lo levanto... ¿Me vendrá a atacar? ¿A no ser que me alejes lo suficiente? Primero, algún personaje que no haga muchos contraataques. Tú no haces contraataques y aléjate. Mierda, es femenina y justo va a pasar algo femenino. ¿Cuánta vida pierdo? 2000. Se mueven. Los enemigos se pueden mover, pero aún así no tengo ataques de rango. Se han fusionado dos de dentro. Lo que no me he fijado es quién tenía más o menos nivel. El enemigo que más nivel tiene ahora mismo es la polilla. Sol. Los enemigos recuperan toda la vida. Entonces después de la fusión... Ah, no, después de la fusión tiene toda la vida, de todas formas. Podríamos cap... No, pero... ¿Quién se ha fusionado? En otras palabras... Sí que se pueden fusionar con el de abajo. Usualmente cuando fusionas tú manualmente a dos enemigos, que es cogiendo y lanzando... El resultado es... El que más nivel tenía es el que suma los niveles del otro. Pero aquí ha ocurrido lo contrario. Un nivel 60 se ha metido en este árbol de nivel 5. ¿Estará programado esto para que siempre... El enemigo resultante esté en mi zona? ¿Y simplemente tengamos que estar huyendo? A lo mejor, ¿sabes qué te digo? Podemos sacar a la curandera... Para que se cure a sí misma... Si perdemos vida por estados de estos raros. Incluso... No veo por qué no curarte y ya está. Rango. Le puedes dormir también. Oder podría dormirle, eso es verdad. Prefiero huir de él como tonto. Sí, podría dormirle. Pero si está dormido, ¿se fusionarán? Y nada me garantiza que no vaya a acabarse fusionando el árbol... Aquí dentro. Si eso ocurre, entonces sí que tendremos que buscarnos las mañas. Pero mientras tanto... Vamos a dormir. Espero por favor que te quedes aquí conmigo. Se están curando. Dejémosle sal sus cosas. Por cierto... ¿Cuánto nivel va a tener el enemigo? Seiscientos y pico, por ahí, ¿no? ¿Qué estás haciendo atacando a los aliados? Ah, no, te estás... Has vuelto a subir. Qué interesante. ¿Por qué aparece marcada de blanca la zona? ¿Perdona? ¿Qué zona? Podrías alzar al árbol hasta el último turno. Si el árbol está alzado, no se fusiona a nadie con él. Porque no está en el suelo. Oye... Oye... Nuestra ladrona es femenina. ¿Qué ocurrirá cuando llegue el turno... En el que... En el que... En el que... Cambia. Signifique lo que signifique eso. Pero debería guardarla en ese momento. Va a nivel 215. Todo maravilloso. Sigue dormido, por favor. La zona en la que estás y la zona en la que están los enemigos es más clara que la zona amarilla normal. No, es el mismo color exacto. Lo único que pasa es que el suelo aquí es blanco. Y ahí también, ¿no? Es igual. Yo creo que estáis todos locos. Están curando a los enemigos. Sí, eso ya... Siempre puedo envenenarle al de abajo. Da todo igual. Literalmente, la trama de envenenar a la gente nunca falla. Está demasiado cheta. Solo oscuro. Cuéntame tus secretos. Me van a campear a un aliado femenino. Hasta luego, Mari Carmen. Ahora ya no soy femenina. Y, total, debería aguantar dormido un turno más. Se ha vuelto a fusionar. De alguna forma, tiene que estar puesto para que siempre se fusionen el de aquí abajo. Si no, este mapa técnicamente sería imposible. A excepción de si utiliza el exploit de poder realmente atravesar esto. ¿Qué va a ocurrir este turno? Cambio a un aliado femenino. Eso tengo que verlo. Pero vas a ser tú. No, tengo que seguir durmiendo. Ah, que es lo peor que puede pasar. ¿Qué quiere decir con cambio? Porque necesito una ladrona para después. Tengo miedo. Tengo miedo. Eso cambia. Curiosamente, puedo seguir haciendo conciencia. Y, de hecho, el icono sigue siendo una ladrona. O sea, que es temporal. Pero puedo seguir haciendo conciencia siendo un bicho de estos. Que, por cierto, en el siguiente turno ya podemos matar. Ok, ¿por qué no? Se ha vuelto furro. Vale. Ahora es cuando 705 el enemigo. Eso es bonita experiencia. Y en este turno el sol, ¿qué va a hacer? Recibe daño una aliada femenina. Ahora sigue siendo femenina o ya no. ¿Quién sabe? Solo porque sí. Vale, sigues siendo una ladrona. No te puedo mágicambiar y hacer un arma extraña. Vale. Perdón. Quería comprobarlo. Oye, ¿qué te afecta? El viento, ¿eh? Hemos visto antes teraviento, ¿no? Vamos a ver. Petaviento. Es verdad. Seguimos sin poder atacar con rango. Tú hazle veneno por si las moscas. Así al fin y al cabo eventualmente se morirá. Se... No tenemos que morir nadie. 58.000 de vida. ¿Sabes qué? No sé si las apuestas estas de que no muera nadie. Porque literalmente en el mundo oscuro no me importa que muráis. De hecho... Es más eficiente que muráis. Hagamos cosas. Me da igual vuestra vida. Haber apostado mejor. Lo que sí que vamos a hacer es... Mágicambiar. Porque tengo... Tú vas bien como vas, la verdad. Hagámosle veneno. Y hagamos ataques. Y luego ya veremos. Pero no sé yo qué decirte de las apuestas de que no muera nadie. Porque podría intentar que no muriera nadie. Pero es menos eficiente. Quiero hacer esto rápido. No sé. Tal vez debería intentar que no muráis. Pero la muerte es buena y divertida. Es que este tiene mucha vida y de repente se ha despertado. Porque le he pegado un collejón. Bien. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Utilizamos árboles contra árboles. He creado un par de personajes nuevos. Porque necesitaba más monstruos para tener variedad de monstruos. Para tener básicamente un arma de cada. Aquí está Foyicle. Pero después tenemos a Meneillos. Zoria. Y estos dos son nombres que estaban generados aleatoriamente. Pero vamos. Podríamos sacar a 10 personajes. Pero no tenemos 10 huecos para atacar a la peña. Vamos a... Estás en muy mal sitio. Intentaré que no muráis. Puede. Pero vamos a hacer un magicambio. Con el árbol. Nunca tenemos buenos ataques. A no ser... Utilicemos árbol contra árbol. Árbol. Y luego no le va a quitar una mierda. Pero bueno. Deberíamos tener buenas estadísticas aún así. Mis magicambios por fin son mejores que las armas. Pero para eso tiene que subir a bastante nivel. Esto te cambia de sitio. Perfecto y maravilloso. Ha llegado absolutamente tu momento. ¿Sabéis cuál es la pasiva de tener solamente un 25% de la vida? Y por eso te he puesto una mancuerna para que te quiten vida. Lo veremos... Con un 20% de probabilidades. No ha ocurrido. No ha ocurrido. Au. ¡No lo hagas! Deja de contraatacar, hombre. Qué lástima. Ha muerto. En alguna ocasión lo veremos. Pero para empezar, si ha muerto alguien, sí. Me la he jugado, pero... La idea, básicamente, es... Un samurai masculino, cuando tiene el 25% de la vida... Tiene un 20% de probabilidades de... Siempre que acierta el enemigo... Matarlo de una. Eso es interesante. Y ojalá hubiera funcionado. La verdad. Hubiera sido bastante épico. Pero no lo ha sido. También hay una forma de aumentar ese porcentaje. Pero es bastante trabajoso. Y eso habrá que hacerlo en el futuro. Ni siquiera voy a tener un samurai masculino después. Esta era la samurai femenina que cambió de sexo. Que estaba de moda. Vale, oye. ¿Qué elementos de afecta hemos quedado viento? No hemos visto el viento al final, ¿no? Vamos a ver el viento. Pero vamos a ver el viento... Con... Extrapoderes... De nuestra definitivamente... No demasiado cheta, porque tengo muchos magos. Ha subido mucho nivel. Palo de mago. Magi, cámbiate. Y vamos a hacer... Petaviento. Odio tener que atacar desde el lado. ¡Pollo! No me acordaba. Uh, 10.000. Todo el mundo ha quitado 10.000. Está de moda también. 16.000 de vida. Será suficiente para que lo mate el veneno. He ahí la cuestión. Podemos sacar a tres personajes más. O podemos... Sí, ya sé quiénes van a ser los tres personajes. Tú. Especial. Bájale defensa si puede ser. Tú. Magi, cámbiate con el dragón. Y... No ataques al enemigo. ¡Oh, no! No, este ataque tiene rango. Este ataque mola a un huevo. Lo tendremos que ver en otra ocasión, entonces. Mete... ¡Ah! Zona obstruida. Mierda. No puedo hacerlo... No es... ¡Un segundo! No pasa nada. No puedo hacer ataques de lejos. Puedo hacer este ataque y solamente le va a dar al enemigo. ¡Ah! Mira, qué bien. Pero no es el ataque que más mola de los dragones. Qué lástima. Hemos sacado a diez personas. Sí, porque hemos magicambiado mucho. En estos mapas voy a magicambiar un montón. Los magicambios a partir de ahora se van a ver súper importantes. Porque voy a subir de nivel más a los magicambios que a otra cosa. Va a ser más eficiente. Y tiene ataques chetos. Ese tío está muerto. No me lo puedo creer. Lo mata el veneno. Pero antes... No me digas que le va a curar toda la vida. Ah, no. Le quita vida a las femeninas. ¡Uh! Un problema. Bueno, da igual. Ya ha muerto alguien. Literalmente me da igual que muráis o viváis. Pero lo mata el veneno. Por lo tanto, no me llevo la experiencia. ¡Tanto para! ¿Veis ese mejido canon? También es el rango 39 de pistolas. Me hubiera venido bien. Bueno, nos llevamos un poquito de experiencia. Pero vamos. Que eso y nada es lo mismo. ¡Vale! Pues de todas formas, ha sido una lástima que hayamos muerto antes del nivel 1-4. Porque el nivel 1-4 es el difícil del capítulo 1. Estos tres niveles eran los fáciles. El nivel 1-4... Para hacerlo tenemos que... ¡Oh! Combinar a todos los enemigos en uno solo. Esto sí que no lo hubiera hecho yo por accidente, seguro. La asamblea. Es posible. Guardemos antes. Ahora. La asamblea va a ser también un pequeño fastidio. ¿Dónde está? 46%. 42%. 43%. No quiero pelear con vosotros, pero lo más probable es que te haga pelear con vosotros. ¿47? Tenía que haber traído sobornos. ¡Mierda! Los enemigos tienen poco nivel. Podemos pegarles una paliza y ya está. Pero preferiría no tener que hacerlo. Sin embargo, no me voy a molestar. Si tenemos que pegarnos, nos pegamos. Que lo sepáis. Ok, eso está mejor. Vamos a hacer el nivel ahora sí. Aunque es posible... Que la bonificación del bonus la haya hecho para nada. Porque como técnicamente no voy a entrar al nivel directamente, sino que vamos a desbloquear el nivel... No sé si la bonificación del bonus se va a aplicar al nivel normal y no al nivel bonus. O sea, no al nivel desbloqueado. Ya veremos. Ah, fusionar a los perros uno solo. Mirad, el antiguo nivel mejor para farmear en el mundo de Axel. Por lo menos al principio. Luego ya no. Vale. Lo que tenemos que hacer es fácil. Levantar, coger, levantar, coger, fusionar. Esto es lo que yo digo. Se han fusionado en el perro que tenía más nivel. Por eso pensaba que no se iban a poder fusionar en el otro enemigo, en el otro nivel. Y me pillaron ahí un poco... Piquet. Vale. Gente que lance. Tú seguramente llegues. Nah, mea lo que corre esta. También puede o puede que no haya gente que le haya puesto más velocidad en la asamblea. Que se puede hacer que la gente tenga un poquito más de velocidad. Uno más de movimiento, vamos. Tú lanzas bien, tienes seis de movimiento, me sirves. Y si todo va bien... Se abrió la puerta al mundo oscuro. Deberíamos pelear contra el sol alguna vez para verlo, aunque sea la animación. Luego. Dificultad. Diez. Decente. Cuéntame tus secretos. Ah, bueno, sí. No ataques con rango, dispersar daño. Ah, no, este no es el nivel difícil. Vale, no. O sea, bueno, tiene el nivel 600 y tal. Este no era el nivel difícil. Hay otro más difícil. Pero entonces es en el capítulo 2. Un segundo. Solo tenemos un turno para que nos destruyan el panel base. Es lo único que hacen. Tenemos que sacar a todo el mundo antes. No hay ataques con rango, lo cual detesto. El elemento fuego no hace nada, pero ¿qué más das? Y esto, tío, es... Ah, no, tú no eres inmune al fuego. Pensaba que sí. Son los dragones. Lo que pasa es que... Sí que ha funcionado. La lista bonus, mira, me voy a llevar un... El Satans Motor es el rango 39 de armas de monstruo. El Artemis es el rango 39 de arcos, lo cual me viene bastante bien. Problema. La coña es que fueran raros o legendarios. Porque son mejores. De hecho, necesito rango legendario, que brillan en amarillo. Si quiero desbloquear las armas de rango 40. Esto lo tendré que farmear fuera de cámara seguramente para conseguirme llevar los objetos legendarios de cada una de las cosas. Para poder desbloquear luego las mejores armas, pero eso es un poquito más a la larga. Alternativamente hay otro modo para conseguir objetos legendarios que puede ser incluso más rápido, pero también tienes que hacer lo del bonus. Para que te rellenen un poco el ese. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Da igual porque no puedo salir de aquí. Vale. Podemos traer aquí a 10 personas. Está a dispersar el daño. 43. 37. Si hacemos un ataque hiper mega tocho, podríamos matarlos a los 3 de una sola. Hostia, pero vamos, que es imposible. Lo que vamos a conseguir es que si sacamos aquí a 10 aliados, le peguen a uno y a lo mejor mueran todos. Lo cual es divertido. ¿Se os afecta el viento? ¿Por qué el 100% del daño de fuego? Ah, espérate un momento. Nosotros vamos a ser más débiles al fuego. Y ellos atacan con fuego. Ahora lo entiendo. Estadísticas. 15.000. 10.000. 10.000. Estoy mirando la puntería por algún motivo. 37.000 de vida. 43.000 de vida. Y si no ataques con rango. Y mirad lo lejos que están. ¿Y no puedo hacer ataques con rango? Ah, tengo ataque próximo. Eso es bueno. La zona está obstruida. Lo mire por donde lo mire, excepto aquí. Vaya. Tenía que haber subido más de nivel a Axel. Esto hubiera sido muy fácil hacerlo de un overkill. A ver. Una cosa. Lo que he dicho antes es verdad o tu arma es demasiado buena. Sí, vale. Baja un poco la velocidad. ¿Cuánto? Uh, baja bastante la velocidad. ¿Por qué eres tan lento? No importa porque esto solamente utiliza ataque. Fantástico. Vamos a empezar haciendo esto. 96% solo. Si pudiéramos pegar una hostia tan fuerte que se murieran los tres, pero no. Había que haberme chetado y más todavía incluso. Mira el puño. Uf, esto no va a quitar una puta mierda. Vaya, vaya, vaya. Ellos me van a pegar y me van a hacer daño. Jo. No se pueden hacer ataques con rango. Siempre es un fastidio eso. Y solamente tengo dos turnos de magicambio. Estoy también desperdiciando gente que poder sacar. Vaya guarradilla. Le voy a sacar a ti porque posiblemente tengamos que envenenar y dormir. La solución es fácil. No me impiden coger. Los cojo, los fusiono, lo duermo y lo enveneno. Siempre la barrio bajez, pero es una forma de hacerlo con poco nivel. Alternativamente, me gustaría intentar, como ya no estamos jugando nada. Ataque normalito, uno de estos días. Colara. ¿Qué ha ocurrido con mi pesa? ¿Dónde está mi pesa? Creo que cuando te matan se pierden las pesas. Oh, vaya. Anda, mira, los objetos raros aquí aparecen en azul por algún motivo. Vaya. Eso cambia las cosas. Eso cambia bastante las cosas. Pero por otra parte tienes bastante ataque. Perro. Acompáñale. Y este ataque es bastante bueno. 9000 de ataque, esperaba un poco más, la verdad. Pero bueno. No va a ser nada suficiente. ¿Qué va? Ni de coña. Estoy atacando a este porque básicamente el resultado de morirse de este es que va a repartir el daño a los otros dos. Se deberían morir los otros dos. Alternativamente, creo que voy a tener que hacer la fusión del universo. Vale. Saquemos gente. Tú ninja eres bueno esquivando, se supone. No puedo hacer cosas con rango, ya no puedo lanzar. ¿Ves? Después. Viento le afectaba, o sea que ¿por qué no? Defender a la ladrona es básicamente lo único que necesitamos. Pistolero va a dar igual porque tampoco vas a disparar de lejos. Tú también bajas defensa. Y eso es todo. Adiós base. El proclo es suficiente ya, pero es que... No tiene arma siquiera, lo utilizo para hacer magicambios. Bonito ataque. Pero mira cómo se reparte el daño. Bueno, se están pegando entre ellos para pegarme a mí, que hijoputas. Tampoco me estáis quitando tanto. Se están haciendo contraataques. Oye, no parar. Un momento. No, no se están pegando entre ellos. Es que soy tan pequeño comparado. Pero ahora tengo menos del 25% de la vida. Ahora es cuando. No ha sido cuando. Ups. Había que intentarlo. Pensaba que se estaban pegando entre ellos. No, es que estoy medio enano. Bueno. Cambio de planes. A fusionarse. Ah, y cuando le peguemos también me voy a repartir el daño a mí mismo. No, creo que solamente es entre el bando. Llegamos, llegamos. Ya que estoy. Le hacemos un. Otro magiar. Uf, la puntería ha bajado bastante. Me parece que vamos a tener que ir siempre a por envenenamientos. En esta partida. Vale. No pasa nada. Porque realmente lo que quería hacer era despistarte para dormirte. Ale. Es. La forma que tenemos de hacer las cosas aparentemente. Adiós, el magicambio. Te echaremos de menos. Y ahora no tienes vida. Un momento. ¿Se ha despertado? ¿Cómo se ha despertado? ¿Por qué se ha despertado? ¿Cómo te has despertado? ¿Cómo te has despertado? ¿Cómo te has despertado? No he atacado después de... ¿Por qué se ha despertado? ¿Cómo te ha despertado? mirando es que hay algo especial que se despierte mirando la guía no sé si pone nada es que está bien Creo que ha sido casualidad porque mi plan tenía sentido No lo entiendo No me dejas entrar directamente a este mapa, ¿verdad? No, porque técnicamente no lo hemos desbloqueado porque hemos vuelto a la partida guardada anterior He guardado antes de hacer la petición No voy a volver a hacer la petición porque al fin y al cabo Da igual, ya farmearé objetos yo luego Pero repetición de la jugada ¿Sabes qué hubiera sido bueno? A lo mejor varios ladrones para poder dormir y envelenar el mismo turno Pero no sabía que se pudieran despertar en un solo turno Ha tenido que ocurrir un poco de casualidad o algo Vamos a empezar haciéndolo directamente Ni siquiera voy a hacer ataques, es tontería Pero esta es la buena Si volvemos a fallar dejamos ese mapa para después o algo Pero... No entiendo A ver Si quiero hacerlo en el primer turno Vamos a sacar 10 unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 Si Vale Alguien que lance mejor Tú vienes aquí, tú vienes acá A ver si no se despierta, a ver si no se despierta esta vez Ahora una torre de 3 No, tú no lanzas bien Tú vales Siento que... La he cagao, no puedo Espero que llegue la ladrona Pero no me fío Si nos pega puede que mate a todos Si he llegado la ladrona Pero puedo lanzar a la ladrona Tú no eres la ladrona Llegas de sobra Conciencia Duérmete Debería estar dormido por lo menos un turno Pero si tuviera alguna otra forma de dormir Si tuviera una segunda ladrona Funcionará esto Esto no sé si es garantizado Pero y si lo es Podemos tener algo que hacer Y eso es todo Justo 10 Está dormido Pero se está despertando Puede ser que cuando actúa No, no, no Se ha despertado Ok No sé si arriesgarme Pero Especial Hipnosis Afecta a los 3 Pero no hay ataques con rango 78% Creo que esto no es garantizado Creo que el problema es que esto no es garantizado A lo mejor sí que hacía falta una segunda ladrona Qué curioso Se ha despertado Porque esto es un ataque Le ha dado el ataque No se ha dormido Entonces de que me sirve este ataque Que te duermas No podemos atacar entonces Sigue dormido No entiendo por qué se despertó Conciencia Hice algo fuera de orden La kunoichi se ha reencarnado a ninja Entonces me hubiera venido bien Porque tendría estados alterados Si vemos que Necesitamos algún nivel Dormir a más de uno Envenenar a más de uno Habrá que volver a reencarnar a kunoichi Pero esto tenía que haber funcionado antes Y no funcionó No sé por qué Vale Ya está Se acabó el problema Sigamos haciendo guarradas Creo que a lo mejor Como la habían pegado en el mismo turno Macho Algo pasó A lo mejor el ataque No sé qué pasó La verdad No ganamos experiencia No ganamos nada Hubiéramos ganado Joder Las recompensas de ahí Y si os fijáis La única cosa buena Realmente es El Orion's Bell El Orion Bell Es el Es un cinturón De rango 39 De todas formas Tendrían que salir legendarios Los objetos Si no están saliendo legendarios Da un poco igual Pero bueno Hecho Vamos a guardar No por nada Y luego ese nivel Tendré que hacerlo De dame bonus Y conseguir bonus Y conseguir armas De rango 39 La otra forma En la que estoy consiguiendo Cosas de rango 39 Realmente es En lo que no deberíamos Tener desbloqueado todavía Que es en la cueva De los desafíos 4 Que luego mostraré Por ver Lo que hemos hecho Pero vamos Nivel 2-1 ¿Qué hay que hacer? Completar el nivel Por segunda vez Gracias Fácil Algunos son fáciles Vamos para allá Guardo Guarda otra vez Correcto Estos objetivos Solamente se cumplen Una vez que Has hecho El portal del mundo oscuro Vamos Si no no aparecen Podemos no meternos En las casillas De clonación Gracias Vaya Qué problema Pensaba que llegaba Pero tú lanzas Menos de lo que pensaba Tú turu turu Que vengan los zombies Que se dupliquen los zombies Me da más igual Pero Podemos hacer que esto Sea infinito de largo Vamos a hacerlo bien Lanzando bien Lanzando bien a la gente No sé si voy a poner Apuestas hoy La verdad Porque me da igual Que muráis Algo Mejor hay que sacrificar A Alguien Por el bien común Bien Tú lanzas Cinco Gracias Cinco Es definitivamente Más que cuatro Pero sigo sin poder Llegar Porque No pasa nada No Porque el movimiento Menos dos Me fastidia No pasa nada Porque puedo hacer esto Qué tontería No va a haber clonación Si rompo eso Lo había olvidado El detalle Perdonad Poco a poco Sin prisa Este rango de bonificación Me gustaría En el otro nivel Vamos a sacarte A ti Pero te pondremos Una polilla De regalo No hace falta No estamos en los niveles Fáciles Pero Así vemos ataques Aunque la verdad es que Quiero mostrar el otro ataque Que no hicimos antes Problemas de altura Tú lo has querido Ataque polilla Tú lanzas bien Y te digo más Nah Alguien debe tener ataques nuevos Que no hayamos visto No hemos visto Tera Ice Ni Peta Ice ¿Verdad? ¿Alguien le afecta el hielo? Sí Qué casualidad Me voy a acercar hasta aquí Pero tampoco es necesario Un buen rango Y yo qué sé Sal por ahí a dar el coñazo Ya los mataremos En el siguiente turno No sé por qué estoy pensando Estrategias Es tontería Meh Ya no sabemos cosas Buena polilla Oh Creo No estoy seguro Si esa invocación Es un personaje De otro juego Porque me quiere sonar Como que en otro Disgaea También es otra invocación Ella Raro Ataque zombies Que ya hemos visto muchas veces Pero vea Dije que queríamos completar hoy El mundo oscuro ¿Verdad? No sé yo Vamos a tardar Oye No fastidies Mira qué ataque más bonito tengo Y sabes qué Vamos a ver peta hielo también ¿Te afecta el hielo? No Da igual Pero este ataque es mejor Perfecto A volar Muchos de estos ataques Las invocaciones Son personajes De algún otro juego De Nipponichi Pero no siempre es el caso Vaya Pues has quitado menos De lo que esperaba Tiene nivel 100 Nada más No te da vergüenza Hazle un bomberán Vale que tenía resistencia Pero me da igual Mundo oscuro Ah ¿Me dejaron elegir? Sí ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No me he fijado Que nivel era este Que tiene de especial Podría haberlo Mira Cuatro estrellas No se apata Tanto Algunos de estos niveles Son mucho más fáciles que otros Sin venir a cuento El orden en el que los desbloqueas Da igual No podemos entrar en la zona verde No podemos atacar con rango Odio no atacar con rango Pero eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos ¿Qué dice el sol oscuro? Que van a atacar A mis aliados femeninos Que los enemigos recuperan Toda la vida Me Ah Me duermen No importa Siempre que lleguemos A nuestro objetivo Y el problema va a ser Estar un poquito más lejos Y no podemos atacar con rango Estos enemigos No tienen tanta Tanta estadística Deberíamos poder hacer cosas En principio Cada uno Vamos a coger un enemigo Y que sea lo que Dios quiera Son ocho enemigos No voy a poder hacer Mucho magicambio Vale Literalmente Lo único que va a poder llegar Hasta las esquinas Va a ser la ladrona Y no sé si va a haber Problemas de altura Podríamos levantarlo No hay problema de altura Bien Entonces Podemos mejorar este ataque Poniéndote Digamos A estos Que hacen que no falles nunca Por cierto Sí Mejora He conseguido subir suficiente A las A los bichos Oh Y eso quiere decir Que tenemos nuevos ataques Es verdad Este ataque es de tipo estrella Próxima al shot Es un buen ataque Pero este no lo he visto Por curiosidad ¿Qué te afecta? Fuego Mi mago Que tiene ataques de fuego Es capaz de llegar hasta ti Porque tenemos que atacar Desde al lado Tú tenías peta fuego ¿Verdad? Aunque seas de hielo No ter a fuego Que me hubiera gustado mostrarlo Pero ya lo mostraremos ¿Esto cómo está ordenado? Peta a fuego ¿Ok? ¿Qué más? No podemos atacar con rango Necesitamos movilidad Me ves además loco Pero creo que Este ataque quita más que el otro También te voy a decir una cosa ¿Será por monstruos Que se convierte en hachas? Joder Se me está olvidando hacer esto Meneillos Demasiado rango Pero este no Puños Quiere decir árbol Que no sé si lo he usado ya Este árbol está bastante cheto Y tú llegas No ¿Llego? Mierda 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 ¿Cómo que está obstruido? Tenemos que atrizar en alguna parte Perdón Vale ¿Hay alguno de estos que sí que podría haber hecho? No Los puños no son buena cosa Cuando hay zonas obstruidas ¿Alguien más tiene rango suficiente Para llegar hacia algún otro enemigo? Movimiento 6 Tenemos a alguien con movimiento 7 Oh No lo esperaba Pero vale Nota mental Puedo sacar dos aliados más Va a acabar los magicambios Lo que pasa es que alguien No va a poder llegar a su objetivo ¿Quién sacó? A ti Si cual era lo de matar de una Vale Faltan dos o tres enemigos por matar Contando que todo el mundo muera Vamos a recibir el 20% de daño ¿Qué es lo peor que puede pasar? Siempre que los matemos antes de cinco turnos Y algunos de ellos se van a curar la vida entera Por culpa del sol oscuro Todo debería ir bien ¿Qué es lo peor que puede pasar? No he matado ni con Axel Problema Ah ¿Cuándo decían que se iban a curar la vida entera? Ah Menos mal ¿Cómo es que Axel no ha matado y ella sí? Bonito petafile Turno tres es cuando se curan Tal vez podamos Eso no ha quitado una mierda La verdad es que los magicambios ayudan Ahora sí que merecen la pena los magicambios Por eso decía que los monstruos Iban a ser tan importantes Puede que esté muerto Sí Bien Eso no Pero bueno Ya volveremos Notamental chetarme más a los monstruos Tío Habéis dejado a la gente con un toque Hola ¿Qué hace esto? ¿Cuánto daño? Mama Menos mal que hemos sacado pocos personajes femeninos Y ya cumplió con su objetivo Me ha fallado, mono Me gusta ese ataque No te voy a decir que no Contraataques Quítame el 25% de la vida No tiene huevos Estos enemigos se curan por sí mismos también O sea Los árboles la ventaja que tienen Es que se curan a sí mismos Ah Eso No le hagas contraataque Un momento El daño 20% es para todos No solamente para nosotros Ellos se han quitado vida también Pero es que luego se curan Porque son árboles Interesante concepto Vale Te afecta El fuego Petafuego Más En el siguiente turno Los enemigos recuperan la vida O sea que aún tenemos dos turnos realmente de actuación Perfecto Este enemigo debería estar muerto La ladrona Debería poder volver a la base Y volver a salir fácilmente Para llegar al tonto que está aquí Súper a tomar por culo de la vida Vamos a hacer el barril manual La verdad es que Ha funcionado bastante bien Lo que pasa es que 20% de la vida Creo que vas a morir Ahora Atacar por la espalda Siempre da más puntería Segundo este ataque Por ejemplo Tú Puedes volver a la base Tú también Y ya veremos Esta animación se buguea a veces No sé por qué Ahí le salen rayajas Macho ¿Cómo quitas tan poco? Si tienes la inteligencia Subía a casco o porro Y tu arma es buena Deben tener mucha resistencia Los árboles No me he fijado Compárame Luego me tengo que fijar ¿Ves? 10.000 No es suficiente Necesitamos más monstruos Para hacer más magia y cambios Son importantes Vale Tenemos a un par Que no han dado la talla Por desgracia Este árbol No hay huevos A atacarle Sin rango ¡Ea! Lo que podemos hacer No hay ataques con rango No puedo curar tampoco Ya que no puedo moverte Vaya que De gracia ¡Ea! Otro muerto más No importa Tú todavía estás magicambiado No me lo puedo creer Si dejas a una persona En la base No avanzan los turnos Del magicambio Así que Me voy a esperar Así me mantengo Magicambiado Aunque bueno Alternativamente El ninja No llegó a atacar No No está magicambiado Lo he perdido de vista Aquí Sí No estás magicambiado Atacáis en el siguiente turno Total En este siguiente turno Es cuando se recurran Si los mato No pasa nada ¡Uh! 900 de vida Qué curioso Vale Están en un sitio Muy malo A tomar por culo Tú pégale a este Tú pégale a este A ver si con un poco de suerte Se mueren Como mi mando Ataca con la polilla La polilla No, luego La polilla es mejor Como arco Como polilla Muy Ah, bien Gracias ¿Veis? No pasan los No avanzan los turnos Sigo sin distancia Macho Y no voy a poder hacer Tu brazo En esta obstruida Otro ataque distinto Mira mi brazo Que es tu brazo Suficiente es suficiente Ha costado Más de lo que me gustaría Es el nivel No era difícil Tienen 150 Nomás los enemigos De nivel Pero bueno Siguiente Esto va a llevar un rato 2-2 Esto ya lo he vivido Oh no No lo he vivido El requisito Pensaba que era Combinar a los enemigos Pero es mentira Para invocar al mundo oscuro En el nivel 2-2 Dime que no es un mapa Muy grande Es un mapa Suficientemente grande Pregunta ¿Qué queréis? ¿Sabéis qué? Vamos a ver los nombres Y me decís el que más os guste Frío Orobos Anacema Escarmiglione Reina O Sidney Tenemos que Fusionar a todos los monstruos Uno solo Y capturar al resultado En otras palabras Vamos a llevarnos un monstruo más Que luego será otra arma Para magicambiar Frío La verdad es que Se llama frío No está mal ¿Cuál no tenemos? Da igual Porque lo puedo reencarnar En otra clase De hecho Estos se van a magicambiar En palos de mago Me parece Pero a lo mejor ¿Sabéis? Creo que Luego a lo mejor Lo convierto en un gato Porque necesito más puños O sea que ya veremos Nos quedamos Con frío Así que Si esto funciona Como Esperar que hay truco Esperar que hay truco Antes de nada Tenemos que quitar El requisito De que no podemos levantar Y no matarlo sin querer Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal ¿Tú? O tal vez Tú ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde están mis magos? Alguien tenía cuatro De rango En alguna habilidad Ajá Ya está Así cambiamos Así nos libramos De los requisitos Y por eso tenemos Por eso es bueno Subir de nivel A los magos Las habilidades Para que tengan rango Darle un rato Ahora lo que estábamos diciendo Si no recuerdo mal La persona que lance A la otra persona La persona si tiene El mismo nivel Que estaba en el suelo Va a ser el resultado O sea que esto Debería combinarse En frío Mentira Pues entonces Literalmente Las dos cosas Que he dicho De cómo se fusiona La gente Eran todas mentiras Seguro que no preferís Una reina Pues al final Vamos a fusionarlo De forma aleatoria Y lo que salga Habrá salido Siempre Siempre le podemos Cambiar el nombre A posteriori Vamos a suponer Que este es frío Y ya está Vamos a fusionar A todo el mundo A este Y a tomar por saco Oh no Cero ¿No tenéis alguna animación Más larga? Que vale que es bonica Pero quiero fusionaros Y poco más Nada De todas formas El requisito del nivel Sí que debería cumplirse Si no los matas ¿No puedes haber matado Así de fácil A los árboles De la otra partida? Sidney Hemos dicho ¿No? Si te lanzo Al perro Entonces La flor gana Si ya te lo iba a decir Pues Sidney Si era lo que todos queríamos Pero mira El que de más nivel Se fusiona Al de menos nivel Eso ya lo Lo sabía yo también Único pequeño problema Tenemos que capturar Este enemigo De nivel 315 Mi gente Tiene más De nivel 315 La mayoría Por lo tanto No debería Haber problema Pero Esto es una cosa Que no hemos llegado A hacer nunca Era fusionar A todos ¿No? ¡Ja! Es posible Puede que hayamos Fracasado Por haber hecho El contraataque Pero para capturar A los enemigos Tenemos que hacer esto Y se pelea Con el interior Un momento Pero Tú eres tonta Ok No podemos hacer Este mundo oscuro No solamente A lo mejor Haber matado Sin querer A un enemigo Es malo Sino que Aún encima No tenemos Nivel suficiente Para capturar Estos enemigos ¿En serio? Puedo hacer el delta split Que no lo hemos visto Nunca No lo podemos hacer Vale Pues nada El enemigo resultante Tendría nivel 600 y pico O más O 700 No 600 y poco El enemigo Que lanzamos Se pelearía Con la base En la base Tengo un enemigo De nivel 500 ¿Qué me estás contando? Es posible Que la limitación Para capturar A alguien Ah Lo que sí Que es una buena forma Para farmear reinicios Ya que técnicamente Ha muerto Toda la gente Que estaba en la base Sopa de Mira Ni lo voy a hacer raro Gracias De murciégalo Creo que no vamos a poder Hacer 2-2 Que fallo Que fallo más grande Ya que creo Que el requisito Que tiene que ser Es que tienes que tener Algún aliado En la base Que tenga El doble del nivel De lo que intentas Capturar O sea Que si intentamos Capturar un nivel Había varios que tenían Nivel 105 Digamos 620 O 630 Tendríamos que tener Alguien de nivel 1200 Más 1300 Por lo tanto Creo que vamos a tener Que volver a hacer Esto más adelante Continuamos con el mundo oscuro De todas formas Nos saltaremos El 2-3 Por ahora O el 2-2 Y luego Sin embargo El mundo oscuro De esto Es Una gran cosa Me lo voy a saltar Por ahora Hasta que vea Como podemos Pero vamos Tenemos que combinar Todos los enemigos Y capturar El resultado Es literalmente El único problema Que hay Claro Esto hubiera sido Más fácil Si hubiéramos Hecho el mundo oscuro Se puede hacer El modo Axel Antes del modo Adele Si haces el modo Axel Antes del modo Adele Metiendo una combinación En pantalla Antes de empezar La partida Los enemigos Tienen mucho menos nivel Porque es Tu primera partida Es modo Axel Entre los enemigos Que tienen aquí Nivel 20 Que habría que capturar Nivel 100 La cosa cambia bastante Tendremos que volver Más adelante A este nivel Me temo Porque no he farmeado Definitivamente Suficiente como para eso Pero lo puedo hacer Pero jo Eh El siguiente Es fácil Dejar que pasen Bueno fácil Dejar que pasen 20 turnos Ah Ah Dejar que pasen 20 turnos Mientras me disparan Las tías estas Que nivel tenéis 115 Disparar Lo que queráis Prueba a fusionar Solamente a dos enemigos Y enviarlos a la base No es que creo que tengo Que fusionar a todos Lo puedo mirar otra vez Pero 2-2 Combina Todos Los enemigos Y captura El resultado Está bastante claro No hay No hay más interpretación Que captura a todos O sea Fusiona a todos También ha sido mala suerte Haberlo matado Pero igualmente No hubiéramos podido Capturarlo Porque tendría nivel 600 y pico Creo que el que más nivel Tiene en mi base Es nivel 500 Y había Antiguamente Cuando era Disgaea en la Play 2 Cuando era Disgaea 2 La versión de Playstation 2 Podías capturar A un enemigo Del doble Del nivel Del enemigo Que tenga O sea De tu aliado Que tenga más nivel En otras palabras Si tenías un aliado De nivel 300 En la base Podías capturar enemigos De hasta nivel 600 ¿Qué pasa con eso? Que había un exploit Hiper mega grande Que era Como siempre ¿Os acordáis De la partida De la catarata? En la catarata Puedes dejar Que los enemigos Suban de nivel Infinito Las necomatas Podías capturar Una necomata De nivel 100 Luego vuelves a entrar Dejas que los enemigos Suban a nivel 200 Capturas una necomata De nivel 200 Tirándola a tu base Vuelves a entrar Te vuelves a esperar Capturas una de 400 Vuelves a entrar 800 Vuelves a entrar 1600 Así hasta 99999 Por lo tanto Estaba un poquito Cheto de más Y en la versión de PSP Que es la que han utilizado Para hacer la versión de PC Lo solucionaron Lo que no sé Es cuál es la fórmula De captura ahora Porque yo pensaba Que con tener más nivel Que el enemigo Pues bastaba Pero parece que no A lo mejor ahora Yo tengo que tener El doble del nivel De los enemigos ¿Me han envenenado? ¿Serán mamones? Estáos quietas No hay forma De que no me campeen Pero a lo mejor Me podría alejar Un poco más de ellas Oye ¿Por qué nos estoy matando? Tengo que esperar Aquí 20 turnos Pero nadie me dice Que nos puedo matar Ojo macho Es verdad Tienen más resistencia Y eso Un momento ¿No tienen invencibilidad? Creo que en este nivel Tenían invencibilidad Estoy haciendo el mono No te canses No te canses 20 turnos Evasión Clonar Clonar O sea que si los mato Van a volver a salir De todas formas Y no coger Y no combate cercano No te acabo de pegar Con combate cercano No importa Que si Que si Que ya lo se Que me ataques No Pero deja de hacer eso Te vas a emerenar a alguien Lo que si Que puedo hacer Es alejarme Para que no me ataquen Todas Ellas no pueden hacer El combate cercano Pero yo si Puede Que tontería Un segundo Si ellas no pueden hacer El combate cercano Oh Esta era la solución Para no tardar tanto Cada turno Turno 14 Continuemos Entonces técnicamente No podría matarte A ti infinitas veces Porque vas a respawnear Cuando Cuando lo del clonación Pero bueno Si lo que estaba diciendo Era eso Que Que no se Tendría que mirar Cuál es la fórmula De captura Porque ya digo La fórmula de captura Antiguamente Era Podías capturar Al doble De lo que tuvieras En la base Ahora no sé Si es la mitad O es El mismo nivel Pero el mismo nivel Definitivamente no es No te has clonado ¿Dónde está el clon? Estoy en el turno 20 Ah Menos mal Pensaba que A lo mejor Había mirado mal Oye ¿Qué significa S9? S9 Ok 150 No entrada Invencibilidad ¿Eh? Lo te puedo coger Vale Solo oscuro ¿Qué está pasando? Oh Ok El enemigo número uno revive El enemigo número dos revive El enemigo número nueve revive Game over Tienen nivel 75 No son difíciles de matar El problema eres tú Pero siempre te puedo coger La cosa es que van a revivir Los enemigos de aquí alante Digamos que tardo Tres turnos en hacer esto Con un poco de suerte Si mato a todos los enemigos Excepto a estos tres Y a estos tres los mato En el último turno No pasa nada que revivan Porque Ya no pueden No pueden revivir Si ya están vivos No puedo coger No puedo coger Daño aliado 20% Bonificación por tres De los enemigos Pero si puedo cogerte a ti Porque tú no estás en no coger Creo que eso es una engañifa También puedo intentar romper esto No No puedo romper esto Definitivamente no puedo romper esto Porque si no todo se vuelve azul Y todo el mundo es invencible Y entonces la hemos liado Estamos en silencio Ok Oye dime que estas plantas se mueven Porque si se mueven Por lo menos puedo intentar Que vengan hacia mí Algunos de estos niveles Vamos a tener que revisitarlos El próximo día Claro que Que nivel tiene el sol Creo que a lo mejor Podría ser este un nivel Para enfrentarnos al sol No lo puedes coger Si estás en la casilla de no coger ¿Estáis seguros de ello? Estoy en una casilla de no coger Tú no estás en una casilla de no coger Oh mira como puedo coger Vamos a matar al sol Creo que va a ser la clave Matar al sol Vamos a hacer esta partida Con la drona Que va a poder llegar rápidamente A coger a este Axel Y en principio Con eso debería ser suficiente Podemos prescindir de Todos los demás Saquemos agente cheta Asciende No sé lo que necesito Para matar a este sol Pero vamos a probar Ok Ha sido fácil Ahora ya nadie revive Ya no estamos en una cuenta Atrás mortal Podemos tomarnos esto Con calma Pero se hubiera podido hacer También estoy seguro Mi idea era hacer esto Alguien que llegue rápido A coger Al guerrero Quitarlo de la invencibilidad Que luego no puede volver a salir No puede volver a entrar a ella Porque no puede entrar Y yo que sé Meterlo aquí en la melee Y intentar matar a estos enemigos Y hacerlo todo en pocos turnos Y a tomar por saco ¿Alguna debilidad? Viento Viento Hielo Fuego Resistencias Ok Tienen menos defensa que resistencia Tú tienes Igual Vale No vamos a ir a magias Entonces Aunque el 50% siempre es bueno Vamos a hacer Ay Dios Se me ha olvidado equiparte Una pesa de nuevo Tenemos que ir en silencio O sea Que quien tenga más ataque Le ha tocado Tú tienes buen ataque A por ellos Va a ser todo Ataque básico Normalito Pero bueno Si llegamos Esto sí que va a ser muy fácil El complicado va a ser el otro Aunque Un momento El x3 todavía está en efecto A lo mejor Tú x3 vas a ser un poco más complicado Pero las plantas No tienen nada Las plantas tienen mil de vida Eso es tontería El game over Creo que hubiera sido difícil Haber hecho el game over Lo único es que relieve la planta Hay que ir a por ella Uh que cansino Pero bueno No pasa demasiado Tenemos que atacar de cerca Pero bueno No podemos hacer especial Jo tío Atácale a él Es más importante Las otras seguro que nos atacan Y le podemos contraatacar Tú tienes mucho ataque Eso es todo Las plantas están para curar A lo mejor al guerrero No pueden hacer especial No pueden hacer especial Estamos todos en silencio Están para fastidiar Eso es todo Este mapa a lo mejor Parecía más difícil De lo que lo era No era para tanto A lo mejor Podemos haberlo hecho Sin luchar contra el sol Pero me ha dado miedo El sol con el game over La verdad Mira Me atacan contraataco Mueren solas Ah sí El 20% de daño Es verdad Así que tenemos que hacer esto En 5 turnos Como mucho De todas formas Un ataque en equipo Hubiera estado bien No te voy a mentir Esos fallos No son permisibles Contra Gracias Parte buena Podemos movernos No llegas No levantaré ¿Estás seguro de ello? Quiero hacer Uno contra uno De De Dragon Ball Macho Estás en medio también Ataque en equipo Si puedes La parte de que hay que atacar De al lado Me lo he inventado Lo único que pasa Es que estamos en silencio Puedo atacar a ese de ahí O sea Que podía haber atacado Contigo de lejos Qué tontería Bueno Lo he hecho De hecho está Acertar a alguien Por favor Gracias Tenéis nivel 75 ¿Dónde vais? Ese daño Es regular Solo Ataque Normalito Sabes qué Cargaros a las plantas Que alguien acierte Un ataque Gracias Aún así Hemos tardado más turnos De lo que esperaba Pero bueno Está hecho No ha sido mala idea Cargarse el sol De todas formas Por si acaso Armadura infernal Es la mejor armadura La rango 39 Ya me entendéis Hay otra armadura mejor Pero bueno Ha sido De todas formas En este mundo Oscuro Se pueden conseguir Muy buenas armas Generalmente En el nivel 1-2 1-4 Aunque en los otros También se puede Si no me equivoco Definitivamente Es mejor Que la Maginarmor ¿Verdad? Sí Ligeramente mejor Al máximo ¿Por qué no? Qué protagonismo Ni qué protagonismo Ahora Me tienen que salir Las armas legendarias Eso va a haber que Reintentar muchas veces Y todo el rollo Pero Es técnicamente La forma más fácil Es en los niveles 1-2 1-4 Del mundo oscuro Hablando de mundo oscuro ¿Cómo se hace El 2-4? ¿Cómo se hace A ver Es muy extraño El requisito Tenemos que ponernos Aquí En esta piedra Se supone Si tú lo dices Tengo gente Que lanza mejor Gracias Qué requisito Más raro He lanzado mal Demasiado Largo Demasiado Alto Para lanzar Esa piedra Es la puerta Al mundo oscuro ¿Por qué no? Qué random Ok Hablemos de Y este nivel ¿Qué tiene? Solo tiene 5 estrellas El sol Se debería romper fácil Evadir No coger No ataques Con rango La combinación Que más me gusta Enemigo Oh Momento No podemos entrar Para acá Y invencibilidad No podemos entrar Aquí Invencibilidad Ellos tampoco Pueden atacar Con rango Entonces Yo no puedo llegar A ellos Porque no tengo Movilidad suficiente A no ser Que mi ladrona Sí que tenga Movilidad suficiente Porque ella Tiene más movilidad Que otra gente Pero esto Suele ser demasiado Alto para escalar Normalmente Aunque hay algunas Clases que tienen Más movilidad Que sí que pueden Otro que tiene Movilidad Segura Que eres tú Míralo Nuestra polilla También puede llegar A los enemigos Eso es bueno Saberlo Pero ¿Qué dice el sol? No se puede lanzar Ok Me da igual No Ese attack ¿Qué es ese attack? ¿Qué es ese attack? Y no attack No se puede atacar No se puede atacar Normal En estos turnos Los enemigos Recuperan vida Regalo de los cielos Esto sí que no tengo La más mínima idea De qué demonios es Y no podemos lanzar Pero es mentira También Porque sí que podemos Lanzar Si estamos en el panel base La pregunta es Vamos a tener que fijarnos En la estadística JM Que es salto Que es jump Y creo que el número Mágico va a ser 50 Tú saltas 75 Santa madre de Dios A lo mejor La gente que tiene 45 Puede también Superar el escalón 7 36 Hay 20 Creo que eso es la altura DM A lo mejor Con 30 Podemos saltar Entonces tampoco es tanto Voy a tener que hacer Un pequeño experimento Axel Salta 40 Tú vas a aportar Absolutamente nada Lánzame Aunque sea solo un poco A lo mejor Sí que podemos Superar esta altura Pero tenemos que ser Un poquito más rápido Ok No pasa ni media A por ellos Eh Evasión Macho De todas formas Me gustaría esperar un turno Que es el regalo misterioso Quiero la caja La caja Eh Aprovechemos Tú Es verdad Te he puesto una pesa Y solo tienes 4.000 de vida Por lo de la supermovilidad Seguro que no mueres Tienes nivel 4 ¿Por qué no? Inténtalo Es lo peor que puede pasar El perro Seguramente también podría llegar Pero vamos Eh ¿Qué hacemos? Necesito movilidad Vamos a tener que hacer Torre Y lanzar a la gente Tú No ataques Se me había olvidado Que no podemos atacar De lejos Y no voy a poder hacer Torres de varios Personajes Eso sí que no voy a poder En cuyo caso Aseguremos muertes Esta combinación Da resultados De hecho A lo mejor No, no llego Sí, sí llego Sin lanzamiento Alguien más Quiere fusionarse La combinación Del dragón Nos quedamos Sin verla Al final Me parece Ala Aunque habrá más Cosas Habrá más magicambios En nuestro futuro Cercano No os preocupéis Perfecto Incluso puedo atacar Desde atrás Seguro que no hicimos Este ataque ya Ah, qué más da Lo más seguro Es que alguien evada Por lo tanto Vamos a ver el regalo De los cielos A ver cómo de malo es Sorpréndeme juego Evasión Ey Pero nos ha muerto Este dudo que se muera No tengo arma contigo ¿Por qué te...? Porque he pensado Que esto era una buena idea Has fallado igualmente Que fallo La lavadora Regálame algo Cielos Oh Cofris Ellos no Ellos no Ya entiendo la coña Ellos No fallan Porque la característica especial De este tipo de demonios Es que no fallan Pero sabes cuál es la cosa Que yo tengo uno de esos Yo tengo a ese demonio Mágica enviado Por lo tanto Esta ladrona tampoco falla Qué cosas Ahora ¿Cómo puedo coger este cofre Y pegarte a la vez? Así Pero hay un problema Vale, no Se curan bastante tarde Podemos matarlos No le vas a hacer el feo Al cofre Supongo Ahora No me he estado No me he estado fijando En las geopaneles En dinero Que fallo Tampoco vais a hacer nada Aquí abajo Así que Volverlo a intentar No entrar Y en vencibilidad De nuevo No puedo cargarme esto Porque son azules Así que tampoco hay nada Que resolver ahí abajo Podemos matar a este tío O a este tío Uno de los dos A ser posible sin fallar No es la mejor espada Literalmente La mejor espada Se llama Excalibur Bueno, el rango 39 Vale, un tonto muerto Me gusta cuando un tonto se muere Necesitamos acertar Que por cierto El magicambio Se va a acabar el turno Que viene Así que tendríamos Que haber subido Aquí arriba O intentarlo Con más gente Vamos a ir Situando al personal Eso es todo El personal Vale, nada Perdón Reportaje del sol Aún quedan turnos La bomba oscura No hace ataques especiales Da igual No he atacado Con la polilla Que no Tampoco iba a hacer mucho Pero jopa Que la he subido Hola No podemos lanzar No lo íbamos a hacer De todas formas Esto va a ser A base de tiempo Sácalo por allá No es que la saque Es que Por lo menos haga algo Con ella Que no le he movido Ni le he atacado Tampoco me han atacado A mí No sé por qué No ataques especiales Creo que me han quitado Los ataques especiales ¿Verdad? Uno de estos días Oh dios Dejar de fallar Ellos no fallan Qué mamones Ahí está la broma Que a base de cansineo Menos mal Que los contraataques Están ahí Me la pueden liar Atacar como podáis Aunque sean especiales Vamos Ya es cuestión de tiempo Y a ver la evasión Pero como ya digo A ellos no les afecta Aún así Quitan poca vida No tenemos problema Excepto por el sol ¿Por qué no he atacado Al sol? Tenía que haber atacado Al sol Ah Simplemente para hacer Esto más rápido Que fallo Armagedón Adiós polillas Te echaremos de menos Pero es mentira Ah Pero vas a perder la pesa Jo tío Esas pesas Ahora sí podemos Atar ataques especiales Próxima al sol No lo puedo hacer En esta casilla Cambio de sitio O ni siquiera Ataque normalito No muerto Muérase usted Muérase usted Por favor A mí no te he movido De sitio Asteroid drop Y no puedo atacarle Al aliado Porque no se pueden Hacer ataques Con rango Guay Siempre estamos obstruyendo Invencibilidad No le hace nada Vamos Poco a poco Poco a poco Pero estos niveles Definitivamente son más desafiantes Que los de la propia Historia normal Ese miss No me gusta Ah mierda No No te pongas aquí al lado Culpa tuya No me he dado cuenta De la caída Ups Mira Envenenado A tomar por culo Y tú Hazle esto Puede vermelerar otro Si le iba a atacar con este Va Deja de hacer cosas Sol Porque no te ha atacado ¿Qué está haciendo? No sé qué ha hecho El veneno No podemos hacer ataques especiales Ahora ¿Verdad? Ataque normal Ataque normal Ataque normal Más ataque normal Pero si bajamos la defensa Vamos a atacar después Hacer ataques en equipo Estando al lado del personal Eso es todo Alguien acertará Alguien acertará O bajará la defensa Que no Nubarrón Pero no falléis Con lo grande que es Como podéis fallar Y por eso la gente Que tiene evasión Está tan cheta En este juego En mi opinión Que he sufrido Para nada que era Mira sacrificio El que hemos tenido que Que sufrir nosotros Vale Este que nivel era Si quiera Llega el héroe Que es el 2-4 Pero nos hemos saltado El 2-2 ¿Verdad? Nos hemos saltado Alguno Que definitivamente Tendremos que hacer Porque quiero completar Todos los niveles Del mundo oscuro Aunque a lo mejor No lo había pensado Suficientemente bien Cuando dije Que iba a hacer eso 3-1 Y el nivel Parece interesante Es un requisito Interesante Que también podría Haber hecho por accidente En el hotel oriental Un momento Este nivel Este nivel ¿Cuál es? Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar El nivel este Para después De la pausa Como voy a tardar Más de lo que pensaba En hacer esto Vamos a hacer Un descanso De 15 minutos Voy a cenar Algo rápido Voy a despejarme Un momento Porque me estoy dejando La vista No sé por qué Y Hacemos el resto De niveles Que podamos hacer Si hay alguno Que no podemos completar Como el 2-2 Lo dejaremos Para el próximo día Como extra Antes de empezar El modo Antes de empezar El modo Adel De nuevo Problema Problema No he guardado Es verdad Problema Necesito hacer Preparativos Antes de hacer El modo Adel El próximo día Puede que no Porque lo único Que necesito hacer En el modo Adel El problema Es que voy a tener Que hacer historia Para llegar Hasta ciertos puntos Necesito desbloquear El mundo De los objetos Es realmente Lo único Que necesito Para el modo Adel No deberíamos Tratar mucho tiempo En hacer eso Por dejarme Algunos Porque el nivel 2-2 No veo Como lo voy a poder Hacer sin subir De nivel Porque no puedo Capturar Al personal Eso podría ser Un problema Ahora lo veremos Voy a hacer Un descanso De 15 minutillos En el live stream Voy a cenar Voy a despejarme Un poco Y Hacemos El segundo El tercer Y cuarto mundo Lo que podamos hacer Porque a lo mejor Voy a tener que farmear Un poquitín más Reencarnear A los personajes No los tenía que haber reencarnado Podría haber tenido Más nivel A estas alturas Pero bueno Ahora volvemos Vamos a continuar Ya estoy Mando Tío Por dios Un poquito de respeto A alguno de estos días Tres Tres Uno En principio Vamos a hacer Todos los niveles Que podamos Pero los que no podamos Completar Los haremos El próximo día También os voy a decir Hay 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 Y 4 3 Pero que yo sepa No hay 4 4 4 4 Ya que 4 4 Es el nivel Que haría Que completaras La partida Igual que me parece Que cuando lleguemos Al modo Adele Todos los mapas Tienen mundo oscuro Excepto el último Creo Cuando lleguemos Al modo Adele Ya lo veremos Pero bueno Si Haré todos los que pueda Pero si hay alguno Que hay algún requisito Eh Captura a alguien Pues no lo podría hacer Porque no quiero Capturar El personaje Vale El requisito para 3 1 Es Ah mira Como es la segunda vez Que hacemos el nivel Es más fácil Porque no están los amarillos Y 200 de experiencia No está mal Es complicadete Pero si los enemigos Vienen hacia mi No es tan complicado El requisito Es torres Sin embargo No es como el otro nivel El requisito Es matar a la gente Haciendo Solamente Ataques de torre No Ningún otro tipo De ataque Para ello Vamos a hacer primero La torre Y luego Ya veremos Tampoco hace falta Que la torre Sea de 10 Dicen que solamente Puede usar ataques De torre Podría haber hecho Una torre de 2 Y dejar que los enemigos Venieran a por mi Que tenga nivel 100 y pico Tampoco me iban a hacer Tanto tanto Nada que es lo peor Que puede pasar Más torre Más grande Siempre es más mejor Ahora Espero que los enemigos Vengan a por mi Porque si no Esto va a ser un poco pesado Ni siquiera llego Venir a por mi Puede que vengan a por mi Espero que vengan a por mi Más rápido que esto Pero estos ataques de torre Van a ser Si se va a morir Seguro Gracias Podéis venir un poco Con un poco más de brío Pero como vengáis Uno por uno Algunos ni siquiera Van a estar en rango Ni siquiera lo van a intentar Hola Es el enemigo Me temía que esto Podía ocurrir Ya da igual Si no vamos a matar A la gente cuando está En lo azul Ataca Por hacer algo Es ataque de torre Cuenta Ey Dos enemigos a la vez Debe ser mi cumpleaños Lástima que esto No valga para nada Porque no podemos hacer Contraataques Que me ataquen o no Es tontería Ahora No voy a dejar A Axel Sin nadie Cogío Porque si no Hace contraataques Y si hago contraataques Ya no estoy haciendo Solo ataques de torre Porque se supone Que solamente Puedo hacer ataques De torre Así que otro nivel Que va a ser Más cansino A lo mejor El requisito Que no el propio nivel Ya veremos Por Dios Vení Si me estáis mirando Con suerte Estoy suficientemente cerca Para que esto funcione Y vengan todos A por mí Estoy al lado Por favor Gracias Ahora Mientras estamos Haciendo torrecitas Estáis en muy mala Posición No puedo Coger Escóndete Que no te vean Y tú Ataca al más cercano Mientras Desbloqueamos La partida Eso Voy a hacer El modo Del mañana 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 es un término Relativo El próximo día ¿Puedo coger ya? Sí No quiero arriesgarme A que Axel Haga algún Contraataque Y lo que haremos El próximo día Será Un poco mundo De objetos Ya que Como vamos a tener Que empezar Completaré El nivel O los dos niveles O los que no haya podido Completar hoy De este mundo oscuro Con Axel Y el próximo día Hacemos Adele O sea Volvemos a hacer Modo Adele Y lo que haremos Es como tendremos Que empezar Desde el principio De la historia Saltándonos Todos los vídeos Gracias a Dios Menos mal Ya decía yo Vamos al mundo oscuro Sí Digo Aquí falta algo Hacemos los niveles De la historia Así súper rápido Tendremos los NPCs Con O sea Con los personajes Creados con mucho nivel Oh Oh no Dios Me está dando dolor De cabeza Mirando este Mirar este nivel Que No coger Invisibilidad Movimiento Más uno Game over El próximo día Modo Adele Hacemos Explicaré Cómo hacer Power Level Básicamente Con el mundo De los objetos Y veremos Un par de Veremos Un final alternativo Por lo menos Aunque no creo Que muchos más Ahora Pensemos En lo que tenemos Que hacer hoy Qué cojones Hay un tío De nivel 400 Pero tenemos Clonación Clonación Quiere decir También podríamos Clonarnos A nosotros mismos Y hay que hacer Un camino del copón Y técnicamente Se supone Que no podemos Hacer torres Un segundo Podríamos Convertir Esto En verde Pero verde Quiere decir No entrar Invencibilidad Tiene que haber Algo Que podamos Hacer Esto es Invencibilidad Movimiento Más uno Y game over Pero se convertiría En amarillo Si yo rompo Esto Pero tiene Invencibilidad No lo puedo Romper Un segundo Sol Nada útil No moverme Joé O sea Como puzzle No veo Que es lo que Podría hacer Salvo Intentar Pero Mirad Que cantidad De casillas Hay Tendríamos Que matar A nuestros Propios Clones No podemos Son igual De buenos Que nosotros Mismos Si el enemigo Este se Moviera Para encontrarnos A medio Camino Pero aún así Algún Cristal Seguramente Se mueve Si Esto Se tiene Que mover Seguro Pero Un segundo El cristal amarillo Es game over El cristal amarillo Se va a mover Hasta lo azul Donde está situado Este tío En otras palabras Cuando el cristal amarillo Llega a lo azul Perdemos Tenemos que llegar Hasta el enemigo Antes De que el cristal azul Y matarlo Antes de que el cristal azul Mientras Estamos generando Clones Tengo que librarme De los clones Pero es que Si llego Supongamos que puedo Llegar hasta aquí No puedo mover esto Del clon Y si lo rompo Todas las casillas amarillas Se vuelven Impasables Por lo tanto No puedo llegar Por lo tanto Si los clones Tenemos que matarlos Porque no podemos Imagínate que sale un clon Delante mío Me bloquea el paso Tengo que matarlo Problema Ya no me puedo mover Porque le he tenido que atacar Y tengo que matarlo Tiene las mismas características Que yo El clon aparece detrás Imaginemos ¿Vale? El clon aparece detrás Mío Puedo continuar avanzando Pero entonces Genero otro clon Y otro clon Los clones Generan clones De sí mismos Voy a tener que enfrentarme Un montón de enemigos Súper duros Luego Si saco a 10 personajes Un personaje bueno Y 10 peores El personaje bueno Podría enfrentarse A los clones De los otros O el resto de compañeros Podría intentar enfrentarse A los clones Tiene que haber Alguna forma más fácil De hacer esto Odio Los clones Y 美味ía Tiene que haber ¿Estás Lo Tiene que haber ellos se van a recuperar de vez en cuando no puedo no puedo llegar hacia él rápido si el problema dormir a los clones da igual porque de todas formas para terminar el nivel no solamente tiene que estar muerto este tonto, tienen que estar muertos todos los clones todos los clones tienen que estar muertos bueno ya antes de que llegue iba a decir la casula amarilla aquí arriba eso ya es irrelevante y aquí tiene movimiento más uno pero él se moverá uno o dos dos casillas cada turno no lo entiendo, o sea sí lo entiendo pero no me gusta no hay no hay buena solución a esto puedo llegar hasta aquí la ladrona hubiera seguramente corrido más que Axel joder fallo hostia este nivel es chungo ah he perdido la pesa ya no me muevo nueve y no poder coger si es que yo quiero coger vamos a sacar a todo el mundo que crea que pueda hacer cosas a tomar por saco si todos los aliados están cerca unos de los otros limitamos las posiciones donde pueden aparecer clones pero aún así es cada turno un clon cada turno un clon cada turno un clon un clon nuestro no van a ser sencillos voy a detestar este mapa seguro que tiene que haber alguna solución más obvia pero no se me ocurre se mueve cuatro no ha duplicado a Axel ha duplicado que precisamente no quería que se duplicara pues no no Las polillas pueden atravesar a los enemigos ¿Esa va a ser la clave? Tenemos algunos ataques que mueven pero generalmente tenemos que estar al lado del objetivo, da igual, el enemigo se va a mover de todas formas para seguir estando en medio Mira que poco rango hay, esto no va a funcionar Hostia, este nivel, ¿cómo lo hago? El problema es que mi mayor enemigo somos nosotros mismos ¿Cómo lo solucionamos? Poniéndonos tres zapatillas y corriendo como los locos Total ¿Veis el problema? Nota mental No me voy a poner aquí porque me pueden atacar Pero en el siguiente turno podríamos seguir moviendo a la polilla a través de los enemigos Pero igualmente con la polilla No creo que matemos a este No lo veo Bueno, ¿te hay que mover a los enemigos hacia atrás? No ¿Mueve a los enemigos hacia delante? Necesitamos rango ¡Gracias! 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 No se puede coger, no El juego te dice He tenido mala suerte, si se hubiera Clonado cualquier otra que no fuera Axel Por lo menos Si tenemos una unidad super cheta Podemos encargarnos de esto Este nivel lo dejo para el próximo día Este nivel es demasiado complicado Y depende un poquito de la suerte Y tampoco quiero extenderme muchísimo hoy Sabiendo que ya voy a tener que repetir el otro nivel Repetir uno más Este nivel va a ser chungo La clave va a ser Chetar a uno Ponerle el máximo movimiento posible En plan, tres zapatillas Para que corra más De hecho la clave seguramente sea Mover la polilla Para que no puedan interponerse en su camino Problema Sí, no Hacerlo con una polilla Un aliado que coja y lance mucho Para poder darle un poco de movimiento extra Al principio Y después Creo que puedes lanzar a alguien sobre alguien Aunque diga no lanzar Es una interesante teoría Pero como para Tendré que desbloquear el mapa de nuevo Lo probaré Pero es posible que si cojo Lanzar cinco casillas Llega justo a la esquina Puedo poner a alguien En esa esquina Que lance también Y a otra persona O monstruos Que hacen que rebotes Es una teoría interesante A lo mejor la pruebo Fuera de cámara Y si no De todas formas Mi teoría es Personaje que corra mucho En plan polilla Con tres zapatillas O ladrona Pero es que la ladrona No atraviesa enemigos La polilla Como atravesamos enemigos Vamos directamente A por el jefe Y después Tener un poco de suerte De que no se duplique Mi aliado más poderoso Porque cuando se duplica El aliado más poderoso Ya que haces Una vez que matas De todas formas Al enemigo que está En la casilla azul El mapa no termina Lo único es matar A los clones Que se van a ir generando Uno cada turno Eso es Que odio Las casillas de clones No sé Tener suerte Y que se dupliquen Los aliados menos poderosos Y llegar lo más rápido posible Hasta el final Es que es chunga macho Son igual de poderosos Los clones que yo mismo ¿Qué hacemos? Estamos literalmente A la par Ya Siguiente nivel Próximo día Eso me va Tener que comer la cabeza Un poco ¿Qué hay que hacer? Atacar Hacer ataques Normalitos 3-2 Vamos para allá Rapidísimamente Vaya Ese nivel Me va a estar carcomiendo Oh no No podemos lanzar Prinis a otros Prinis Oh no clones Vale Vale De todas formas Contraataques Cuenta como ataques normales Porque no puedo evitar Si hacemos algún contraataque ¿Sabes lo que te quiero decir? Los enemigos se mueven a por mí Así que esos clones No deberían ser muchísimo problema Siempre que los enemigos Vengan a la plataforma amarilla Tú sé que no haces contraataques Venir a por mí Solamente viene la cantidad de gente necesaria Porras Un clon se va a crear Está relativamente cerca Ataque normalito Ataque normalito Pongamos a alguien más aquí Para atraer la atención De la gente Necesitamos por favor Que vengan a atacarnos Si no les importa Imagino que contraataques No contarán Porque claro Yo no es un input Que tenga que hacer Aún se va a clonar Ese maldito Prinis Necesito que todos Subáis a la plataforma De arriba Por favor Ah no Y el guerrero No quiero más clones Estoy hasta Al moño De los clones Podría haber hecho una torre Lanzarlo hacia Lo de los clones Y pegarle un puñetazo normal Eh Que más da Va a importar Ya lo creo que va a importar Esperemos que no Pero Ahí están los contraataques Contraataques Y el clon Ha aparecido En cuenca Por lo tanto ¿Cuántos clones va a querer Antes de que venga por mí? Quién sabe Ya hemos hecho Contraataques Así que Si nos lo montamos bien Llegamos a atacarte Por lo tanto A lo mejor Se puede hacer 3960 Vas a ser un poco más pesado De matar Pero creo que podemos Sorpréndeme ¿Se mueren? O voy a generar clones De mí mismo Y ya le hemos liado otra vez Venga No habéis matado Ni a un prini Gracias a Dios Contraataques Venir al rescate Vale ¿Por qué poco? Casi la liamos Perro A por él Espero que funcione ¿Cómo que? Pero si ya no había nadie Ese clon Se ha creado Después No vale Estaban todos muertos Vamos a hacer Lo que teníamos Que haber hecho Para empezar Siempre Olvido que tú Solamente tiras uno A quien se le ocurre Mientras sean ataques normales Esto cuenta Matemos a uno De los nuestros La verdad es que luego Para el siguiente nivel Estaremos con La gente que muera Aquí ¿La perdemos? Tenéis que haber hecho Esto para empezar Y no provocar A los puñeteros clones Hola Ataque normalito Tú ves yendo Tú también Rodeemos ley Y vamos a por el clon Gracias por el contraataque Toma otro No otro contraataque Es alguien con puños Son muchos de contraatacar Oye Eso no vale Eso no es un ataque normal Yo no he sido Que conste Yo solo he hecho Ataques normales ¿Cómo de bien Reconocer a eso esto? Espero que las torres No cuenten Buena Bien Debería haber guardado Vale ¿Cómo es este nivel? ¿Cuántos clones Vas a generar? Juego Porque odio los clones No sé si te lo he dicho nunca No entrada Y invencibilidad Ah Teletransportes De mesa Un segundo Sol Sol Reviven enemigos Básicamente Lo más probable Es que tengamos que hacer Son niveles 120 140 Tú tienes pinta De ser el enemigo final 160 Son peleas En las mesas Pero ¿Dónde está el primer Teletransporte? Aquí Lo cual nos transportará aquí Y nos tendremos que poner aquí Que no está el teletransporte aún Que nos transportará aquí Matar al sol Es una idea O podríamos Farmear nivel Vale Espera Aquí falla algo El primer teletransporte Lo entiendo Pero 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 Se acabó Solo me se teletransportará Hasta esta mesa Aquí no hay ningún cristal Ni ningún cristal Que se vaya a mover A ver Se me Creo que Es una cosa Que no había comprobado Nunca Pero a lo mejor Funciona Tenemos que hacer Enfrentamientos Uno contra uno Por lo tanto Tenemos que tener Más de un Tío Cheto No sé si esto va a funcionar Pero es lo único Que se me ocurre Efectivamente Parte de la torre Es el teletransporte Solo existe Un cristal De teletransporte Esto nos va a teletransportar En el turno siguiente Tenemos que lanzar Al siguiente miembro De la torre A la casilla azul Para que se teletransporte Aquí Para que el siguiente Lance aquí Para teletransportarnos Aquí Para lanzar aquí Para llegar hasta aquí Para lanzar aquí Y entonces Ya cada uno Tiene que hacer Su propio Uno contra uno Ahora Es posible Que nos teletransportemos De aquí Para acá Haremos que Tarde un turno más Literalmente El sol oscuro Lo de que reviva El enemigo Me da igual Siempre vamos a tener Que hacer Uno contra uno O Y si lo hubiera hecho En el orden correcto Espero que la gente De De la talla Contra el enemigo Que le toque Que no lo sé Que es lo peor Que puede pasar Vamos a jugárnosla También puede ir A por el mundo oscuro Pero bueno Tú te vas a enfrentar A este Digamos Y deberías matarlo De sobra Y tú Vas a ascender Porque aunque creo Que podemos hacerlo Con el sol oscuro Por si acaso Gracias No era un sol Muy difícil Vale Vámonos Teletransportame Deja a alguien ahí Se puede Teletransportar De todas formas Hay que jugársela Siguiente Lanzamiento Torcido Y salgamos Del teletransporte Que ya no hay Teletransporte Era tontería Pero bueno Que más da Y No puedo atacar ¿Verdad? Por tener el cristal En la mano Qué lástima Y tú ya has cumplido Tu objetivo Da vueltas Vuelve a la base Oh no No toques Hijo de perrilla Estás en medio No contaba con eso ¿Cuánta gente tenemos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Debería Deberíamos Poder Hacer esto No tenemos Zona bloqueada Va a ver Que hace De ataque Normalito No toques Por lo más Pegale al otro Que te puede hacer algo Estamos perdiendo vida Porque técnicamente El cristal Es una entidad Enemiga Entonces la base Pierde vida Oh Qué mamones Démonos prisa Peta ¿Hemos visto Tera Estrella? Vamos a ver Tera Estrella Primero Ah Este tío Es del Mackay Kingdom Y su personalidad No tiene nada que ver Con su aspecto De hecho son Tres personas Juntas Bueno da igual El problema Es que vamos a tener En esta mesa Dos personas Lo cual es innecesario Una Dos Y tres Una Aquí la torre es de dos Aquí la torre es de uno Vale Con tres podemos pasarnos esto Pero Dejar a dos personas aquí Es innecesario No te pongas en el rosa Vale Maravilloso Lanzar Lanzar Date quieto Espeta Viento Lanzar Y ahora ya hemos llegado Bien Menos mal Es que la anterior Como se movió Me la lió Gallina Eh no importa En el siguiente turno te morirás Oh no hemos visto este ataque Por cierto Ojalá lo hubiera aprendido Pero es que a la gente De hachas Le cuesta aprender cosas Una cosa normal Uh mil Eh podía ser peor Este ataque también Jo Este le cambiará el aspecto En el futuro Disgaea Creo Pero la cruz Siempre suele salir Cero Vale Ya me puedo librar Del peso muerto Tomar por saco Usted mueras No hay huevos O sea que no La gente de puños Tiene el problema Que siempre necesitan Área disponible Nunca tenemos área disponible Ataque normalito Fácil Uh ese va a costar Buen esquiver Y no le hagas eso A la gente con puños Vale ese no va a costar Que pesados que sois Que nivel más cansino Habéis diseñado Que por una parte Es interesante Porque puzzles y tal Pero por otra parte Que vueltas Todo porque el suelo Es lava Por no pisarlo Bien Menos mal Vamos a guardar Vamos a curarnos Tranquilamente Y vamos a ver Que hay que hacer En el siguiente nivel Pero ya Me he dejado dos Sin hacer Maldición También Son complicados No estaba del todo Preparado Y definitivamente No hay un nivel Un poco más adelante Para el que definitivamente No estoy preparado Es mentira Eh 3-3 Utilizar Como mucho Tres personajes Oh A ver Ah no Ya sé Que nivel es este Agh Vale Utilicemos Tres personajes Lanzan mejor De lo que he pensado 1 2 Y 3 Primer turno Lanzamiento Segundo turno Matar gente Tercer turno Interrogación Cuarto profit Voy a ir rompiendo Cristales Porque va a haber Que ir entrando Pero este nivel Que lo detesto Hola ¿Quieres bailar Cristal Verde? Yo creo que si Venir Podría ser peor Me podrían estar Haciendo petafuego Que dura Mil años De animación Aún así Estas cosas Lo que estaba esperando Que me hicierais No lo otro Que total Eso y nada Es lo mismo Habéis atacado Sabéis lo que viene después No hay forma De atacar A ese cristal Y a los magos A la vez Verdad Por ahorrar tiempo Hagamos un poco De esto Vayamos avanzando Para acá ¿Puedo atacarte De alguna manera? No, eh Qué lástima Ay, es verdad Los magos Están en ataque Más 50% Como ya el nivel La verdad es que Lo superamos Por bastante Es innecesario Pero puedo romperlo Demon of Prisa Este nivel Lo que ha sido Y lo que es ahora Veamos la versión Cheta ¿No se ha muerto? Jotío La de la lanza No quita demasiado Que bueno Técnicamente Luego es el Armor Knight Que la reencarna En esta clase Por desbloquear Todas las clases Y tal Además También tiene Másteria de lanza Digo Así voy mejorando La lanza También Veamos las palabras Muere Tejo Pero honestamente Me importa más El cristal Vosotros dos A ver si puedes Pegarle a ella Gracias Ni siquiera Hemos roto el cristal En serio Jo tío ¿Por qué? Si tienes buen nivel Bueno o sea No es el mejor nivel Pero buen nivel Qué raro A lo que íbamos Ataque Normalito Estos magos He atravesado La barrera De no atravesar Pero no me carga El cristal Por cierto Interesante Tengo alguien Que pueda atravesar Barreras De no atravesar Con ese ataque A lo mejor Para el futuro Sería bueno recordarlo Siempre que sean Uno de ancho Y haya un ataque Ahí Pero rompe La cosa amarilla Que para eso Te hemos traído ¿Por qué? ¿Sabéis que esta Lanza es de rango 39? Tienes 7000 de ataque ¿Cómo quitas Tan poco? Tienes 7000 de ataque No tiene sentido Todas las zonas Sostruidas Manda huevos Vale, espera Creo que tengo Una solución No tengo una solución Mi solución Era romper esto Vale Vamos a hacerlo Al revés Ataca a esto Y ahora ¿Puedes atacar tú A ambos? No Bueno, pues Atácale a uno Algo es algo Axel Puede con todos Va a hacerme un baile Y solamente Me he usado Tres personajes Por lo tanto Limitando mis posibilidades De torre Muy mal me parece Todavía estoy pensando Cómo enfrentarme Al otro nivel No estoy seguro Cómo hacerlo Con el tío Que a lo mejor Mata de uno Y tener folla Veneno Dormir No, pero así Se van a clonar Más veces Torres Y que la base De la torre No puedo hacer Torres en ese nivel Ah Puedes romper tú El cristal Estás justo en medio Es que lo sabía Ya veremos ¿A dónde estoy haciendo El ataque? Dime que está haciendo Por el cristal Porque estás mirando Hacia arriba Qué extraño Debería mirar Hacia el lado ¿Cómo no rompemos Esas cosas? Tienes 10.000 De ataque Tío No sé cómo Os las apañáis Para no dejar Las cosas rotas Nunca Sois de lo que No hay Por lo menos Lo has movido Ellos sí están muertos Yo qué sé Buen trabajo Supongo Pero siempre Romperlo Que no pasa nada Vale Solo puedes capturar Al enemigo Cuyo nivel Es igual o menor Al de Axel El enemigo Que fui a capturar Axel No Axel Tiene nivel 400 y pico El enemigo Tiene nivel 300 y algo Pero a lo mejor Axel Tiene que estar En la base Da igual Voy a subir de nivel A Axel Para el próximo día O sea que Lo de capturar enemigos Oye por cierto ¿Qué tenemos que hacer aquí? Silencio Invencibilidad No ataques con rango O no Tengo buenas curanderas Pero o no No ataques con rango De todas formas Podemos coger Podemos hacer Oh dios Qué pesadez Tenemos que matarles Con amor Nivel 300 Pero la verdad Pero la verdad Es que las curas Hacen bastantes números O No entrar Silencio Invencibilidad Un momento Silencio Ok El enemigo Está claro Que lo que hay que hacer Es No Matar al sol No Sí Pero no No hasta el tercer turno Creo que la idea es Los enemigos recuperan vida Los enemigos recuperan vida Los enemigos recuperan vida Mientras están en daño invertido Problema Los enemigos están muy lejos Torres Mi idea es torres Mi idea siempre es hacer torres Pero cómo puedo ponerlos A todos En sus casillas Correspondientes De todas formas Puedo dejar que pasen Los dos turnos De recuperación de vida Y luego romper el sol No me fijo Cuántas estrellas tenía Espero tener nivel suficiente Cómo llegamos A los enemigos Que están más apartados Voy a suponer Que Los enemigos recuperan vida Significa Que si los pongo En invertir Los matan De una Por lo tanto Cuántos son Los mínima cantidad De personajes Con los cuales Podemos coger Y lanzar Por desgracia Me falta Uno de movimiento Con la ladrona Para llegar A literalmente Tres enemigos Distintos O sea Tú Si lanzas a la ladrona La ladrona llega ¿Qué actúa Primero El sol O los enemigos Este enemigo Se va a mover ¿Verdad? Siento que La he liado Gente que Se mueva Bien Alguien Que lance Lanzas Mejor De lo que Esperaba Tú Sin embargo Como si que Estoy al lado De la casilla Rosa Voy a suponer Que me vas a atacar Desde la casilla En la que Estás Movimiento Siete Lanzamiento Cinco Perfecto Mismo Caso Y luego Deberemos Pensar En cómo Llegar Hasta aquí Pero eso Es un problema Para después Nos quedan Cuatro Aliados Pero no hay Posibilidades De torres Y movernos Después Hay posibilidad De torre Y ya está Si Que habría La posibilidad De mover A este Vamos a ver Lo que ocurre No te muevas Tío Del medio Primero Actúa El sol Les ha quitado Muy poco Funciona La teoría Pero les ha quitado Casi nada No estamos Haciendo Nada Aquí No nos Quitamos Vida O sea A esta Definitivamente La curaron Y por curar Quiero decir Le han quitado Vida Pero solo Le han quitado 200 De vida No me lo creo Necesito Necesito Que vuelvas A tu Casilla No te puedo Lanzar Mejor Tiene que haber Alguna solución Esperar Porque no me he comprometido A lanzarte Justo al lado Para que no se mueva Esta es nuestra Única curandera Y no podemos Hacer ataques Con nada Tendríamos que ir Uno por uno Curando a la gente Tú has perdido Mil y pico De vida Pero aún así Pierden ¿Qué es esto? ¿El 20%? Lo del sol Que les cura Es como un 20% Lo que ocurre No merece la pena Nada en absoluto ¿A que no? Tendremos que ir Poco a poco Curándoles Uno a uno De todas formas Podemos terminar Este turno Vamos a sacar Gente Que lance bien Porque Vamos a tener Que ir diciendo No, vuelve Vamos a tener Que ir cogiendo Los uno Uno a uno Como si fueran Tonticos No, ponte en esta casilla Al fin y al cabo Aquí tenemos Invencibilidad No vamos a hacer Nada Vamos a tener Que ir cogiendo Los y lanzándolos Cogiendo Los y lanzándolos Y va a ser Esto lo más pesado Del mundo Vamos a tener Que hacerles Completamente La vigilancia Tú estás bien Pero el game over Ahora 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 mando Ahora mando a la gente Al cielo Si no pasa nada Es el siguiente turno Tú Vas a hacer el game over Venga En el siguiente turno Creo que en esta partida Si no rompes el sol Es básicamente imposible O eso O tienes a muchos curanderos Le han quitado 1500 de vida Al que estaba en el medio Acabas de curar Al Aksukubo Problema de los contraataques Vaya Ahora Estáos quietos ¿Y qué hace ese arriba Todavía marginado? Nah Mira Ni de coña Vámonos a los cielos Menos mal En alguna de esas Vamos a fallar Pero bueno Si os fijáis La barra esa del sol Tiene una barra de vida Se ve lo que le quita A cada personaje O sea que Si no consigues matarlo Dices Bueno pues la ha quitado Media vida A lo mejor con otro más Lo hacemos O algo así Vale Curandera Porque te he enviado Aquí arriba No lo sé Pero empecemos Por aquí entonces Aquí tenemos Al primer paciente Excepto que se mueve Más que los precios No puedo hacer especiales No puedo hacer especiales No puedo hacer especiales No puedo hacer ataques con rango No puedo hacer ataques con rango Como el oscuro Como el oscuro Vaya por No me lo puedo creer No tengo comida No en la bolsa ¿Puedo utilizar comida en un enemigo? No puedo cogerlos No puedo cogerlos Y hacer cosas No, no puedo Voy a intentar Ponerme yo aquí Pero el problema es que mi curandera no tiene palo de mago Tiene arco No tenemos forma de Anular el silencio De todas formas Tengo que Cambiarlo ¿Cómo hemos desbloqueado el nivel este? Con tres Oh no También es un Método muy cansino Objetos No sé qué objetos de curación tengo Aunque puedo comprar Cuatro mil de vida No está mal Aunque debo tener mejores objetos Seguramente en el inventario A ver Ordename esto por favor Ok Esto podría servir Elixir Elixir Oh ok Tengo elixires Vale Y Algo tenía también bastante vida ¿Dónde está? Esto Esos cinco objetos Deberían matar a los enemigos Pero por si acaso Siempre que esto funcione Que no estoy seguro Creo que no tengo mucho más Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Puede decir Gerardo Mutea del stream Pero Si ¿Qué? ¿Y no podéis decírselo vosotros a él? Yo qué sé Eh Pues sea Vamos a lo que vamos Ay mierda Tengo que hacer 3-3 de nuevo Para Creo que en los niveles Que haya que completarlos Ay dios Tengo que completar de nuevo este nivel Vamos a tener que salirnos Porque deberíamos poder luego hacer Torres Problema con los puños Deberíamos poder llegar Vale Vamos a volver a hacer esto Con 3 personajes Vamos a Hacer una cosa También te voy a decir Dejarme Ignorar los efectos aliados Así se va a hacer un poco más rápido Y después intentaremos curar con objetos Que sea lo que dios quiera Porque claro No puedo usar especiales Pero no sé si puedo utilizar objetos en enemigos Pero probemos ¿Llegaremos? ¿Llegaremos? No Vale Ahí sí Poco a poco Poco a poco Poco a poco Joder Y macho No mato Con otra gente Puedo probar a curar Ya no Pero Sí Dejarme probar Podemos probar los objetos Que definitivamente he guardado en mi inventario ¿Verdad? Sí Nada me dice que no vaya a funcionar Pero claro No quiero gastarlo No tengo algún otro objeto Soda abierta Que recupera SP Sí puedo utilizar objetos en enemigos No lo había probado Ok Claro que he perdido la acción Pero bueno ¿Qué más da? ¿Puedo pegar al enemigo? No ataque con rango Imagino Mirad el ojo Vale Vale Tenemos un plan No digo que sea un buen plan Pero es definitivamente un plan No pasa nada si no los matas Deberíamos poder matar así Deberíamos poder romper esto Espero Vaya Axel haz lo tuyo Y ahora sí De verdad de la buena Vamos al nivel Y vamos a hacerlo bien Posiblemente Tengo siempre los ataques desordenados ¡Uf! ¡Hombre! Hemos matado Bien Vale Hagámoslo sin salir a guardar Que es lo peor que puede pasar Nunca me arrepentiré de hacer esto Aunque ya he fallado varios niveles por ello Eh Qué más da De hecho Lo de la curación apenas cura Así que es tontería Ya sabes lo que toca Asciende Ahora no me acuerdo quién lanzó Tú lanzaste Tú posiblemente lanzaste Tú posiblemente lanzaste también Tú también Aún así nos va a hacer falta Los enemigos tienen 5.000 7.000 Nadie tiene más de 20.000 Porque lo miramos justo en la partida de antes Así que sabía que esos elixires iban a funcionar Sí Sí funcionan Claro Lo único que hay que conseguir Es que la gente se quede quieta en el sitio Que eso va a ser lo más pesado Se van a querer mover constantemente Seguramente nos haga falta un poco de apoyo moral En plan un segundo aliado Un aliado que los lance Otro aliado que les dé la pastilla Tú te mueves suficientemente bien creo Vamos Tomaros vuestra medicina Para no tener que esperar El orden es importante en estas cosas Imagino si una vez que es con rango Tampoco habrá dar objetos con rango Cuando hemos conseguido una salsa barbacoa Parece un poco exagerado Darle un objeto de 20.000 de vida A un enemigo con 7.000 Pero Toma un elixir Me sienta mal Toma un Pepe pero pero el poncho Estás en daño No lo entiendo Destruí mi base para crear un espacio Sin geopanel para matarlos ahí Y si tienes más nivel Y si tiene Axel más nivel del necesario Para que el geopanel se destruya ¿Qué? Porque aquí técnicamente cierto No hay No ocurre nada No hay ningún Estado alterado Los geomancers no pueden hacer algo Solamente si el nivel Ha sido completado con anterioridad Me damos las palabras No, no pueden hacer nada El micrófono se está yendo de paseo ¿La sopa? Dime que podemos Movernos a la sopa Y por lo tanto Lanzar los enemigos a la sopa Estoy seguro De que no vamos a poder Pero Ya veremos Ataques con movimiento Pero La sopa La sopa La sopa La sopa La sopa No podemos hacer nada Con la sopa Los dos son los de cura No se ven para nada No ¿Cómo? La sopa Según La guía Que te dice también Estrategias para romper Para Pasarte el mapa Hay que poner a la gente En los geopaneles Rosas Evidentemente Para que el estado del sol Los mate El sol Cura muy poco Y en el tercer turno Es game mover En otras palabras Es que esa estrategia No funciona Aparte Los enemigos No son agresivos Pero se mueven De forma aleatoria Excepto cuando Si que son agresivos Pero bueno La otra estrategia Que pone Es Es La de intentar Capturarlos Para debilitarlos O que se destruya El panel base También te voy a decir Los enemigos Los enemigos Tienen demasiado nivel Así que O sea Demasiado poco nivel Vamos a hacer unas fusiones Con 350 El enemigo Creéis que será Suficientemente Poderoso Para romper El geopanel La base Quiero decir Perdón Ahora Voy a sacar A otra persona Que no a ti Que te afecta Viento Eres de magia Tiene resistencia Pero no tanta Probemos Capturar Supongo que también Valdría Para superar El nivel No quería Capturarlo Ea Luego lo liberamos Para que vuelva Su hábitat natural O algo La otra forma Sería capturarlos Definitivamente No esperaba Poderlos capturar En este mapa Pero sí Podemos O por lo menos Los convierto En personajes Que puedan ser útiles Ala Para adentro Que no sean Repes Por lo menos Quiero decir Así tenemos Nuevos tipos De armas Ey Se ha destruido El panel base Vale Ahora sí Que podemos utilizar La estrategia normal De vamos a matar A los enemigos Solamente tenemos Que traerlos Hacia acá Tiempo al tiempo Aún así Qué mecánica Más rara Acércate Porfa Así Muchachos Atraparlos Estoy en el panel Creo que sí Ataque Normalito Uh Vienes a mí Gracias Matar a ese primero Y hacer hueco Son chungos Algunos niveles Sin embargo Creo que la idea Era haber utilizado El sol oscuro Con la curación Pero habéis visto Que la curación Del sol oscuro Ha curado Nay menos A lo mejor Cura más Si están todos En las casillas Que deberían estar Yo que sé Tiene 130 Tanto pana Creo que es el último Enemigo además Gracias Qué huevos Más grandes Macho Los niveles Estos También Hay que pensar Un regalo Luego lo cojo Cuando lo pueda coger Raro y eso Ok Guardemos de nuevo Definitivamente El siguiente nivel 3-4 ¿Verdad? Es el que nos toca Este Es el nivel divertido Objetos Tengo un hueco ¿Verdad? Pon esto aquí Por motivos Y guardemos Este nivel Sí que Cuando estuve mirando La lista de cómo Se desbloqueaban Los niveles Dije ¡Ah! ¡Qué interesante! Creo que no voy a poder Hacer este nivel Pero luego dije ¡Ah! No espera A lo mejor Sí Vamos a ver 3-4 Hemos dicho No me he fijado ¿Cuál es el requisito? Perdonar Eh Que muera Alguno de tus personajes Menos mal Que no hemos puesto Votaciones De si muere O no muere Alguien Podemos poner Apuestas ¿Creéis que va a morir Alguien En esta partida En la que tiene que Morir alguien Para desbloquearla? Ah Este nivel A ver ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere morir? No Alguien tiene que morir Tienes mucha vida Para morir El mago azul Se me ha cruzado Piroser Podríamos matar Tienes nivel 354 Es un mucho nivel Podemos matarte Acá va con él Ah y si No hemos puesto Las animaciones De nuevo Joder Podemos hacer que Maten los enemigos Pero también podemos Matarte nosotros Ahora si Volver a poner Volver a poner Las animaciones Por cierto ¿Queréis ver Un nivel interesante? En el que ahora Tenemos un aliado menos Por cierto Los aliados femeninos Les la lían Parda Guay Que es lo peor Que puede pasar Hola Nivel 2000 Que sube de nivel Un 10% Cada turno O sea 200 niveles Cada turno Y no se puede levantar Y en principio Eso es todo ¿Qué más quieres? Ah No espera 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 Que aquí Aquí estaba La broma Matar De una En el rojo No podemos Levantarla Y de hecho Esta casilla Es impasable Porque está El micrófono Vale Vamos a probar De dos maneras Dormir y veneno Por supuesto Eso siempre Ah no Sabéis cuál es La broma Que sube de nivel Cada turno Y por lo tanto Creo que se despierta Técnicamente Si sacamos a 10 ladronas Lo podríamos hacer Envenenando cada turno Y muriendo Por ello O Podemos hacer otra cosa Aún así Va a ser complicado La primera opción Es esta Equípate Vale Tiene dos pasos Esta cosa Que tenemos que hacer Como nos saca Mucho nivel Si atacamos Tenemos un 34% De acertar Paso número 1 Magicambio Ahora no podemos Fallar el ataque Ya que Estas armas No fallan Nunca Ya que es la pasiva Innata De los Pistoleros La segunda cosa Equípate En este hueco Esto que precisamente Me dejaba aquí fuera Y luego Desequipatelo Da igual El 25% De la vida Lo seguimos teniendo Si esto funciona Tenemos un 20% De probabilidades De matarla De una Ya que vamos A acertar el ataque La cosa es Saldrá nuestra pasiva O será como hasta ahora Lo has intentado Aunque no sé Si hay que hacerle Algo de daño Si el Asset 0 Nunca va a funcionar No lo sé Pero si hubiera colado ¿Te lo imaginas? Opción número 2 Esta vez Voy a exploitear El nivel Me la pela Lo llevo diciendo Bastante tiempo Las Zonas en las que No se puede pasar Cuando solamente Son uno de ancho Si se pueden pasar Y Es la única forma De la que voy a matar Al enemigo de nivel 2000 Que te esperas Y más nivel Que va a tener después Eh Ta 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 ¿Quién va a lanzar? Alguien que lance Más de una casilla Tú lanzas Y por lo tanto Serás el sacrificio Axel Será el protagonista Pero no el que dé El golpe final No Sabes quién va a ser La ladrona Que corre más Coger Lanzar No puedes lanzar aquí Hay una casilla impasable Y ahora Y ahora Uy Y ahora Y ahora Y ahora Op Si vas mucho Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás A veces Se le olvida Hasta luego Pringaos Espera Creo que me podía mover Una casilla más Solución Cogemos Death Blow Matar de una Lanzarlo a lo azul Pegar ataque normalito Ganar Eso es todo Pero para eso Tenemos que llegar hasta allí Ah mierda El sol Que hacía la maldición Porque es el único Personaje femenino El que está ahí Nota mental Volver a poner las animaciones Perdón Perdón Ese ataque a lo mejor Hubiera sido impresionante Eh Quién sabe Creo que en 4 turnos Me muero Con un poco de suerte No vamos a dejar Que pase tanto tiempo Mierda Hay que insistir ¿Quién quiere? ¿Quién tiene menos nivel? Pregunta ¿Ha llegado el momento? Creo que tenemos que acertar El ataque de todas formas No estoy seguro Lo intento O no lo intento El resultado Podría Significar Nuestra muerte No podemos Permitirlo Pero no sé Si va a funcionar 1% Eso no suena bien Me parece que si fallo Fallo No puedo arriesgarme A que mueras Eres demasiado importante Ok Tendría que haberme guardado El truco de los Enemigos que nunca fallan No capturamos a ninguno De esos en la otra partida ¿Verdad? Se escapó Qué lástima Bueno Axel ¿Cuánta puntería tienes? 42% ¿Y algún ataque especial? Siempre es 42% Todo ¿Verdad? Ya veo No tenía que haber sacrificado A mi personaje De siempre acierta Ok No pasa nada De todas formas Estoy seguro Que si fallo No sale el Death Blow Hay que acertar Pero bueno Mira Tenemos un nivel Para farmear enemigos De nivel 2000 Quieras que no De hecho Si dejamos que pasen Los turnos Más nivel todavía Siempre que hagamos Pequeños exploits De todas formas Que sepáis Que hay dos métodos Para hacerlo Los otros dos Que he mencionado Samurai masculino Con 25% De la vida Ataque normalito A veces mata De una al enemigo Eh Otro método Sacas una ladrona En venenas Sacas otra ladrona En venenas Y así cada turno Hasta que se acaba muriendo Creo que son 5 o 6 turnos Lo que tienes que tardar O bueno Pero O si no Tener nivel 700 millones Por haber farmeado muchísimo Y matarla de un toque Y a tomar por saco ¿Sabes? Pero lo más normal Es que tengas que hacer Algún exploit de esos No exploit Mecánicas Aprovecharse de las mecánicas Del juego Como atravesar barreras Que tal vez no deberías Pero bueno Ese es el otro método Que es un poco más ilegal Pero ya me da igual Eh No perdón Contigo no quería hablar Eh Hemos hecho 3-4 Sin embargo Nos falta 3-3 por hacer Creo que nos falta 3-2 También Madre mía Que mal capítulo Con nivel 9-9 No Con nivel El único exploit de experiencia Que hay es nivel 99 Es igual a nivel 325 O algo así Nivel 9-9-9 Es nivel 9-9-9 Eh Siguiente nivel 4-1 Nos queda 4-1 Y 4-1 No 4-1 4-2 Y 4-3 Donde no hay Es en 4-4 Vale 3 niveles más 4-1 Destruir un geosímbolo Perfecto Vamos para allá Madre mía Que largo se va a hacer esto Y aún nos quedan 3 niveles Que no hemos podido hacer Porque No, no, no 2 2 La cena la hemos completado Bueno Sea como fuere Matar chiquillos Qué divertido Excepto que no Porque vamos allá Por los geosímbolos Que es lo que ya hicimos Cuando hicimos el nivel Originalmente Originalmente Lo habría hecho bien Como para entrar al mundo oscuro Qué cosas Tú mismo Por otra parte Lancemos un poquito más lejos No me lo puedo creer No llego Tú no lanzas bien Hola Por favor Se ha lanzado a una posición más óptima Gracias Había muchos niveles Que podía haber desbloqueado Sin querer En la partida normal Por eso nunca Derroté a A Friday Porque sé que me la jugaba Ya que vas de forma inmediata Al nivel Oscuro La mayoría de las veces Y te la lían Como por ejemplo ahora Ni siquiera te da opción Y Bueno Ya no Spoiler Ya no hay más enemigos De nivel 2000 Gracias a Dios Pero vamos Que con uno ya basta No levantar Porque odias Me levantar Me gusta Oh no Ya sé que Ya sé que mecánica Va a ser esta Ah no Sabes lo que pensaba Que esto iba a ser Como el Bomberman No Si como el Bomberman Cuando se acaba la partida La zona Se va a ir ampliando Pero no Parece que no Al momento Que si que hay un Game over Si rompo esto Toda la partida Se vuelve game over Ya pero no voy a romperlo Porque iba a romper yo esto No entrar Invencible Esto se tiene que mover Algo tiene que pasar Pensaría que había Encroach Pero no parece haber Encroach Un segundo Ah los enemigos Tienen más poder Cañón oscuro En principio No pasa nada De todas formas Me mosquea Este game over Ah 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 Pero si no se puede pasar Por las casillas rojas Nadie puede acceder aquí ¿Verdad? Vale no Perdonar Ya lo entiendo El game over Es un reloj Como siempre El game over Se va a ir moviendo Hasta lo verde Lo verde es todo Entonces el game over Es todo Ya lo entiendo Vale Simplemente matar gente Rápido Ok Y sin poder levantar Excepto que sí Que se puede levantar Por lo menos una vez Vamos a ir a la parte Más lejana Gracias Pa 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 Ahí no llego Ah pues tú Vamos a volver a hacer El combo divertido De apuntar Con la ladrona Que se mueve bastante Quería ver el otro ataque Por hacer algo distinto Ya que siempre Vimos el otro Eh ¿Qué más tenemos Por aquí? ¿Qué más tenemos Por aquí? Hagamos Combo perruno Estamos haciendo Pocos magicambios Y al fin y al cabo Que son cinco enemigos Merece la pena Por verlos A ver cómo lo hacen El magicambio de mago Realmente El ataque que tiene Tampoco es gran cosa Pero bueno Sobre todo porque No es un ataque elemental No aprovechas el elemento Oh que poco Quitamos menos De lo que esperaba Jumanji De perricos Ok Tienen vida Esa es la coña Tienen un huevo De vida ¿Cómo de rápido Creéis que se va a mover Esa casilla? Hablemos de No tienen mucha Resistencia elemental Podemos hacer Combo mágico Buen lag Estos ataques Son de inteligencia El problema Es que no tienen Ataque elemental Entonces no lo voy a hacer Me parece que peta Hielo Va a ser mejor Malo es que no tenemos Muchos turnos O hago peta fuego Al que está aquí arriba Que está más lejos Y va a ser más difícil Llegar con otra gente Voy a tener que reorganizar esto Probemos No tienen tanta resistencia De magia Ya Eso estaba viendo Que bien se laggean Los ataques Mágicos De todas formas 4.500 No te creas Que es gran cosa Ahí Y solo tienen 1.000 de resistencia Hablemos de hachas Hola Quiero bajarte defensa Gracias Y podemos sacar Uno más O sea Que no hay más Magi cambios ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Tienen Más gente Que sigue bajando Defensa? ¿Estos enemigos Tienen alguna resistencia Pasiva resistente ¿Tú has visto Que le he quitado 4.500 Nada más Con la magia Que supuestamente Debería hacerle 50 puntos más de daño 0.000 Ok Gracias Eso dolió Un poco más No se ha movido Dejémoslo Tú estás Casi muerto Mira Mi boomerang Que definitivamente Quita más Que los rota Que tiene que haberlo Empezado por ahí Y fuego De nuevo Pero macho Debe ser No debo tener Mucha maestría Con fuego Efectivamente Y quito menos A lo mejor También Creo que el menos 50% Debe influir Al daño Que hago yo Ya que este Magos de hielo Eso puede influir Esperemos Que se muera Y que Continúe La fiesta Que poco Que es eso Tenemos a la ladrona ¿Verdad? Ay mierda Pero voy a aprovechar Si solamente Estuvan los enemigos Un poco más cerca Puede o puede Que no envenene Alguien En el siguiente turno Pero volvamos A hacer este ataque En este turno Porque si no No me fío Del resultado Uno menos Faltan dos Ahí viene Y nota mental Siempre me olvido Del sol oscuro Hablando de veneno Hablando de veneno Tú envenenate Y el resto Nos centramos En el otro Mamarracho Y ya está Si podemos Pegarle a los dos Les pegamos A los dos Oye Hielo Hielo Esto debería Quitar más Posiblemente Porque me parece Que a lo mejor Ese menos 50% También influye Al daño Que hacemos nosotros mismos Nunca lo había probado Si es Mi teoría es correcta Esto debería Quitarle bastante Más que antes El fuego Y entonces Es algo Que tener en cuenta Usar al mago Adequado Para la ocasión Entendido Vale Pues El veneno Lo tienes ya Yo también No te voy a mentir Yo también Pero Todos a una Como en fuente Ovejuna Eventualmente Se acabará Muriendo Nubarrón Antes de que El otro Llegue a su objetivo 50% Eso de 4.000 A 15.000 Eso es más que un 50% Claro Es un 100% Tenemos que pensar La resistencia del enemigo Más Mi menos 50% Puede Yo que sé Estaba intentando hacerle Un ataque a un enemigo Teniendo yo Menos 50% Y ahora es 50% Más Menos 50% Es 100% De diferencia Creo En total Lo que sea El caso es que se ha muerto ¿Quién quiere el último toque? ¿Quién tiene menos nivel? 272 Ha ganado Pero vas a intentar Hacer un ataque en equipo Porque nunca hemos llegado A ver el ataque en equipo De 4 Uno de estos días Saldrá Aunque hay dos animaciones De 4 Pero bueno Buen trabajo Más o menos Y mira Aquí también había Armas Ese mejido Canon Es el arma De rango 39 Rara La pistola Que ni siquiera Tengo la normal Dame esa pistola Quiero mis bonificaciones De bonus De los niveles Que por eso El mundo oscuro Es bueno Para farmear Esos objetos Pero como ya digo También podéis ir No aquí A la cueva De los desafíos Número 4 Que es el mejor nivel Para farmear El nivel De los personajes Hay también En los bonus Hay armas De rango 39 O robándolas En 1 o 2 Pero bueno Tenemos que hacer 4 o 2 ¿Verdad? Penúltimo nivel No recibir daño Ok Esto hubiera sido Más fácil hacerlo Si estuviéramos En primera Vuelta No en segunda Vuelta Pero que más da No recibamos daño También Dato curioso Los chiquillos No estaban En la partida Anterior Ahora no está El director Pero es este nivel El nivel este divertido Del ataque Más 1 50% De bonus Pero también Tenemos bastante Más nivel Que antes El único problema Es no atacar De ir lejos Hay que no Recibir daño ¿Mi nivel Será suficiente? Si me libro Del no ataque Con rango Todos los ataques Podríamos hacer Más ataques En área ¿He guardado? Espero que sí Pero esto es No ataque Con rango Vamos a probar Hacer una Pequeñita Torre Para mi Mago de hielo Que a lo mejor Precisamente Es uno de los personajes Que tiene más posibilidades De recibir daños En lugar de que Le hagan un Cero Debería esto Morirse Más que de sobra El geoefecto Me va a quitar vida Que sí El geoefecto Me va a quitar vida Literalmente Hacer esto La he cagado He perdido vida Tú estabas en buena posición Tú estabas en buena posición Para no recibir daño Pero tú estabas En casilla roja Mierda He guardado antes De esta partida ¿Verdad? Solo por si acaso A lo mejor Es no recibir daño De los enemigos O salir de la partida Porque creo que ya La he cagado Para hacer esto Más rápido Vamos a quitar Los efectos ¿Quién tiene ataques Así de área? Aquí hay bastante Gente que le afecta El viento Tengo Tengo el triple Aún así O sea Tengo bastante defensa Pero aún así La posibilidad De que me hagan ceros No es garantizada Fuego Fuego Pero alguien resiste Como siempre Aparte El único mago Que me queda Es el de rayo Que realmente Era el geomancer ¿Qué estoy diciendo? Si que tengo Un ataque en área ¿Tendremos Movimiento suficiente? Creo que sí Bien Creo que tengo Mucha fe ¿Verdad? Si que puedo Coger desde ahí Abajo Quedan dos vivos Esa gente Debería resistir Suponiendo Que no importara El geo Porque me has curado Definitivamente Esto han sido Ceros Y una cura ¿Colara? La geo cadena La geo cadena Me quitó Como 300 de vida O algo así Qué guarradilla Definitivamente Hemos guardado Vamos otra vez Al orfanato Aquí Vale No podemos Hacer geo cadena O si hacemos Geo cadena Tenemos que quedarnos Solamente pisando Solamente podemos pisar Casillas azules No tener rango Para las cosas Qué fastidio Tengo un plan Tengo un plan Hay verdad No podemos matar A esos sin ataques Elementales Cero Miss Miss El problema es que Cuanto más ataques Hagan seguidos Puede ocurrir eso Que la bonificación De hacer combos Lleguen a quitarme vida Digo A lo mejor Como este es el que más resiste No es suficiente Vale No tienes un geomancer Sí Es verdad Ya hemos superado No, no, no lo tenemos Porque lo está reencarnado De todas formas No es Super necesario Se puede hacer Si aterrizamos En las casillas Correspondientes En las casillas Adecuadas Y a lo mejor No mando solamente Una persona a atacar Podríamos haber atacado Con varios De hecho El rango Es irrelevante Siempre que esté yo En la casilla azul Para ello Va a hacer falta Unos cuantos lanzamientos Pero hablemos De elementos Fuego Hielo Viento Hielo Pero resiste El hielo El del medio Vaya Fuego Hielo Viento 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 Aquí se puede hacer Un viento Vosotros Vosotros Estáis muertos Si le damos Un pequeño Buffo A la maga De viento Nadie es mago De viento Si es mago De viento Vale Definitivamente Subimos la inteligencia Y mientras no me pongan Ataque Más uno Será Será viento Si tiene el rango Pero no el peta Viento Si Tengo que aprovecharme De este más 50% Por mi parte Y menos 50% De dos De los enemigos Espero que cuele Vale Tú sigues vivo Es un problema Pero bueno Aquí hay variedad De elementos Vayamos a físico Entonces Y démonos un poco más De buffo físico Gracias a Un tronco ¿Quién tiene más? 10.000 de ataque Contra 9.000 de ataque Ok Está claro la cosa Que se convierte En 12.000 Algún lanzador Uff Qué raro Que lances 5 Y que los Majin Lancen poco Es raro También El dragón El dragón blanco Sabéis En qué se convierte El dragón blanco No le va a afectar El ataque Pensaba que Estabais hablando De mi dragón blanco Mi dragón blanco Se ha convierto En un arco Lo cual no ayuda A nadie Pero Igualmente Debería cargarme A dos de ellos Con un poco de suerte Siempre me puedo poner Un poco aquí Más ladeado Total No le va a hacer daño Es inmune A ataques No elementales Siempre que sean Ataques especiales Puedo atacarle Cuerpo a cuerpo Normal Me he puesto En casilla De no rango Por lo tanto Solo he atacado A uno Aún podemos Solucionar esto Te afecta El viento Has dicho No Ah mierda Mi viento Ya ha actuado Pero El hielo Tiene viento También Necesitamos lanzar De nuevo Hielo No Viento 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 Tenemos que acabar En azul Te lo iba a decir Ok Puedo sacar Alguien más Verdad Interesante Concepto Hablemos De rango Aquí Justo a distancia De calle Hablas Qué interesante Debería Funcionar No hemos recibido Daños Verdad Menos mal Sí Vamos al mundo oscuro Qué es lo peor Que puede pasar Que me quede Sof bloqueado Y no pueda Superar el nivel No entrar No levantar Invencibilidad Esto es la misma Combinación que dije yo Para hacer en el otro nivel Os acordáis que cuando Tienen menos del 25% De la vida Qué casualidad Que tengan puestas Pueden matar De una Y esta gente Hacen que apunten Y nunca fallen El problema Es la invencibilidad Y no coger Y no entrar Y aquí tenemos Ataque más 2 O sea Atacamos muchas veces Pero estamos en silencio Y no podemos levantar Ellos además Van a tener rango Ya que van a atacar De lejos Con las pistolitas Del magicambio No podemos entrar Hacia donde están ellos Pero ellos pueden salir Hacia mí Sol Me van a cambiar A los personajes femeninos Ok No podemos hacer Ataques normalitos Pero ellos tampoco Creo Creo Me quitan SP aliados femeninos Me atacan A los aliados femeninos Vuelven a cambiar Pero por qué DPR No sé lo que es El panel base Se destruye Al final DPR 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 No sé lo que es DPR Y has dicho Que no podemos Coger ¿Verdad? ¿Hay alguna otra Casilla Que deba? No No podemos O sea Estamos en silencio No podemos hacer Ataques especiales Tampoco Atacamos muchas veces Pero da igual Porque son invencibles Ellos tienen que venir Hacia mí Pero para eso Se tienen que mover Y dudo que se vayan a mover Esto es un pelotón De fusilamiento Aquí hay verde No pero no podemos Entrar Podríamos subirnos Al cartel Pero no me ayuda Porque esto No lo puedo romper Tampoco puedo subir Aquí al tejado Para coger Y lanzarlo Aquí en el verde Aunque tampoco Me ayudaría Porque no podemos Entrar Y si rompo Y no puedo romper Porque hay invencibilidad No sé Y tampoco puedo coger Lobo Te ha tocado A ti esta vez Asciende a los cielos Tampoco hay nada bueno En ese sol Pues lo espero Pues lo espero Tenemos suficiente nivel Para romper los soles Pero luego para los niveles Lo pasamos mal Y el veneno Y el veneno Tampoco funcionaría Ya que tienen Tienen inmortalidad Gracias Vamos a ver Se supone que los enemigos Van a venir hacia mi Así que Dejémosle que lo hagan También te voy a decir En el primer turno Van a hacer el geocambio Eso está claro O sea El magicambio Quien salga Corre el riesgo Ya digo De muerte de una Con la posibilidad De folla Una vez que hayan Hecho el magicambio Pues ya Es una pelea normal De hecho Es una pelea fácil Porque tienen menos vida Pero Alguien va a cobrar No hay nada Que podamos hacer Al respecto Claro que Si sacamos a alguien Que tenga vida Para que no lo maten Simplemente De por sí Creo que tenemos Que jugárnosla Y ya está Unos cuantos morirán Pero es un riesgo Que estoy dispuesto A asumir Eh Debilidad elemental Cada uno la suya Vale Si todos tuvieran Alguna debilidad elemental Atraigamosles Pero tienen rango No sé por qué Deberían venir a por mí O sea Podrían atacarme Desde lejos Supongo Si me alejo yo Un poco más Para que vengan Vendrán siquiera No es que tenga Que esperar al sol Escóndete No sé que vienen Sí Cuidadín Uf Ok El ataque más dos Es un problema Estamos teniendo suerte Ahí está Ahí está Otra vez Solo tenía Solo tenía que haber sacado Uno Pensaba que a lo mejor Nos iban a mover todos Si no ponía varios objetivos Ya no pueden volver A la zona verde Vale Ahora toca venganza Y creerme Y creerme que se van a morir Porque para empezar Atacamos tres veces Silencio Pues que cada uno Ataque a la persona Que esté más lejos A la que podáis llegar Vamos a atacarles Tres veces Así que supongo Porque el ataque más dos También es a nuestro favor Así que imagino Que no habrá Muchísimo problema Para matar A nuestros enemigos La arquera A lo mejor No sale mucho Esto va a ser Un poco suerte Contra simplemente Estadísticas Y que se mueran Tienen 2.900 de vida Están muertos Deberían morir Ahora el que sobreviva Puede que se cargue Alguien más Como ya digo Las apuestas Están quitadas No pasa nada Bueno Espera Tenemos que atacar Tres veces No pasa nada Ataque más dos Pero Que mecánica más toca Huevos Lo que yo quería hacerle A la otra arquera Pero no funcionó Pero a ellos Si les funciona Claro Uy Espera otra vez Uy Otra vez Uy Has sobrevivido Una Dos Uy Has tenido suerte Y para terminar Para terminar Llegas Tiene buen rango El arco Las arqueras Con su especial Ah no La espada infernal Parecería que Es legendaria Pero no es la mejor espada O sea que no me serviría de nada Pero siempre Joder Ver un arma legendaria En los bonus Y no tenerla No cogerla Ok Nos falta un nivel Porque no hay nivel especial En 4-4 Y 4-3 El último nivel Es Aunque nos faltan dos Por repetir Lo sé Pero Próximo día Termina la partida Y muévete Un total de No menos De 10 espacios En otras palabras Camina más de 10 espacios Aunque no se puede hacer La primera vez Que haces el nivel Pero es la segunda vez Que hacemos el nivel Así que da igual Pero Tampoco es un requisito Así muy Muy raro Anda Camina Hijo mío Ah bueno Si también está El problema este Pero Ah mira Está Entre todos Los personajes O entre uno solo O como va eso ¿Qué pasa tronco? Supongo que Supongo que Esta partida Está hecha ¿No? O sea Caminar 10 espacios Si es entre más De un personaje Y si no Después de matar A estos perros Me pongo a andar Con Axel Para adelante Y ya está 10 casillas No es mucho Lo único que no te tienes Que quedar A lo mejor En la zona del principio Campeando Para evitar que pasen No sé Parece un requisito Un poco raro Vamos a dejar Un enemigo vivo Para asegurar Que podemos Completar El requisito De luego Ponernos a caminar ¿Sabes? Ataque normalito En principio Nadie debería poder Llegar al game over Que también está ahí Cuidado con las contras Por eso voy a dejar A dos enemigos vivos Y si no De todas formas Uuuu Esos Más de dos enemigos vivos Porque Espero que la Que el enemigo de arriba No pueda llegar A la salida Pero si llega A la casilla De al lado De la salida Técnicamente El encroach Podría liarla Aunque también Podría no moverse Ataque normalito Axel Date un paseo No te afectará El viento Por un casual No Me da igual Así Lo entreno La habilidad Besa por la otra Que no creo Que se vaya a morir Y no estoy seguro Si se va a morir El perro este Con el ataque Que le hicimos Así que Podemos ver El delta split Por fin Que es el ataque Que he intentado Hacer desde el principio Y nunca hemos tenido Forma de hacerlo Increíble A ver si esta es la buena Más pollos Esto es innecesariamente Ruidoso Más fácil Eh mirar Este ataque ya lo vimos En disque Aún estoy casi seguro Pero que maza Mira es igual Creo Me he movido A lo mejor está mal puesto Y lo que quiere decir Y tendría más sentido Porque sería un desafío Hay que moverse Menos de 10 espacios La En Gamefax pone que hay que moverse No menos De 10 espacios Pero ya sabemos como son los ingleses Con la doble negación No la terminan de comprender Entonces a lo mejor hay que moverse Más de 10 Menos de 10 espacios Probemos Moviéndonos poco esta vez En otras palabras Campea Un espacio Menos mal que te afecta el viento Tenía que ver con lo comprobado antes Ahora Solamente porque Si Vamos a Quitar los efectos Hielo Dos espacios Tú Sorpréndeme Fuego Interesantísimo Has querido decir Estrella ¿Verdad? Claro que sí Tres espacios Caminar más de 10 espacios En un solo movimiento Si volvemos a fallar El requisito Lo intento Poniéndole más zapatillas A alguien Yo que sí El encroach Está viniendo Y los enemigos Deciden que no quieren venir Problema Si me espero Otro turno Ok Cuidado Que se lía Fuego Y fuego Yo voy a tener que empezar A moverme también Por cierto El plan tiene fallos Especial Petafuego Horras Mierda Mierda A lo mejor No lo he pensado Muy bien esto Tres Cuatro Cinco Casillas Seis Siete Por quitarme del medio Ocho ¿Tú ya atacaste? ¿Tú ya atacaste? Dejémonos aquí Vale Esa no era la solución No pasa nada Intentemos lo de movernos poco Pero a lo mejor hacer ataques Con rango a enemigo A varios enemigos a la vez Como idea Los perros es que corren mucho Y los había no tenido en cuenta Estáis en una posición muy mala Para no poder pegarse a la vez A los dos A ver Menos de diez casillas Una Dos Tres Fuego Fuego Viento Fuego Hielo Cuatro Cinco Cinco Aunque no le afecte al de abajo Me da igual Bueno le afecta lo suficiente Cuatro Cinco Vale Cinco casillas He vuelto a poner las animaciones No se ha guardado por el game over Vaya Por Dios Es lo malo de esta partida Lo que estamos tardando Por Dios En hacer esto El mundo oscuro Buen trabajo Hay algo Que no me tenga que mover mucho Que os pueda pegar a los dos Aunque tú creo que no llegas en este turno Saquemos La arquera La arquera tiene buen rango Este donde esté Seis Siete Y no puedo hacerte fuego Ocho Ocho Esto tiene que funcionar Y ahora como ataco Sin moverme Hasta que normalito Fuego ¿Verdad? Fuego Y tú espero que no llegues a nada Se me ha vuelto a olvidar Quita las animaciones No pasa nada Porque esto definitivamente va a funcionar Ese perro Me la está buscando las cosquillas Por no hablar de ti Ataque normalito Me moví ocho ¿Verdad? No llego a ti ¿Y qué ha pasado con mi SP? Nueve Mierda Betafire Ni siquiera lo va a matar Tengo una casilla de movimientos De hecho no me puedo mover más Porque tengo nueve Y es menos que diez Se supone Quien sabe Hija puta Muévete Si no me puedo mover He perdido también ¿Lanzar cuenta? Es mi única opción Mierda No estoy en línea Lanzar no cuenta Se lo llego a saber Entonces es menos de diez casillas La guía miente Tendría que haber salido y guardado Va Es lo peor que puede pasar Ok Sorpréndeme ¿Cuántos game over hay en aquí? No entrar e invencibilidad A ver A ver un momento Casillas rojas No entrar y dispersar daño No perdón No ataques con rango Y dispersar daño Verde No entrar e invencibilidad Vale Pero se puede coger Azul No ataques con rango Y dispersar daño Amarillo No ataques con rango Y dispersar daño Y lila No ataques con rango Tiene pinta Que hay que hacer cosas Que dispersen daño Por lo menos No hay ningún game over Raro Veinte mil de vida Estáis aquí arriba Un segundo Uno está en rojo Otro está en azul Otro está en amarillo ¿Se moverán los zombies? ¿O se moverán las casillas? Las casillas no pueden moverse Los cristales, digo Uff 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 20.000 18.000 22 Oh No sé si puedo hacerlo No sé si puedo hacerlo La Teoría Es Fácil No es tan fácil Tengo que hacerle a estos enemigos Un ataque overkill Que quite el doble De 20.000 De ataque Tengo que hacer Que tengo que darles 40.000 de ataque A estos enemigos Para que les quite 20.000 A los que están detrás Pero fallan las cuentas Ya que no hay 3 enemigos Para poder hacer esto Tenemos que Hacer que se muevan Sin hacerles contraataques Uff Por suerte podemos coger Y esperar a que A que estén Todos los enemigos En una posición Que se puedan matar Gente que no haga Contraataques Y vamos a ponernos En el amarillo Porque imagino Que vendrán hacia mí Para que alguien Se ponga aquí Ellos se mueven Lo imaginaba Ahora tenemos Rojo Rojo Y amarillo Tenemos un rojo Ahora luego Hay que esperar A que uno se ponga En el azul O alternativamente Que los 3 De la casualidad Que los 3 monstruos Estén Oh Reviven los enemigos Si reviven Los que están cerca Bien por mí Si reviven Los que están lejos Mal por mí No debo destruir El sol Yo creo Porque lo más probable Es que los enemigos De cerca Sean los que mueran Lo importante Es hacer suficientemente daño Para que se mueran Los de atrás Y entonces Joder al sol Se me había olvidado Mirar el sol Máximo ataque posible Axel Con Troncoman 23.000 23.000 De ataque Mierda Lástima Breakhardt Breakhardt Ahora lo estoy usando Va a ser No hora de hacerlo Con este ataque Rojo Están dos en rojo ¿Verdad? En principio Debería distribuirse El ataque A todos igual Tenemos que hacer 40.000 Creo Vamos a ver Si eso ocurre Si no Simplemente Fallo De estadísticas Vamos a ver Habrá que Chetarse más 18.000 Sabía yo 40.000 es demasiado Ellos han perdido 10.000 De vida Cada uno Por suerte El problema Es que El magicambio Se va a gastar Y Cada turno Voy a ir perdiendo Un nivel De Braveheart O sea Que no voy a tener Braveheart En el siguiente turno Excepto que hay Una mecánica Por la cual Si estás en la base No se gasta El turno De Braveheart De esa forma Puede poder conseguir El máximo Braveheart posible Aún puede haber Una esperanza Aprovecharse Del Braveheart Tú no tendrás Braveheart También ¿Verdad? Tienes Armor Break Pero con El enemigo Este que tiene Tan poca resistencia Creo que No va No va Me va a 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 A lo mejor Si me Aprovecho Del Braveheart Podemos Hacerlo Reviveme A este enemigo De aquí Porfa Gracias Oye Seguís en rojo No se han movido ¿Por qué se movieron Antes y ahora no? Es que Hay un problema Si ahora Mato No me sirve De nada Ah por cierto Tampoco se pierden Los turnos De El Magicambio Así que Deberíamos Ir teniendo Dos turnos De Magicambio Gracias a Dios Necesito Que los enemigos Se muevan Véase Tienen que morir Los tres enemigos De atrás A la vez Básicamente O Romper el sol Cuando crea Que tenga suficiente Tú te has movido Si Si es que se mueven Aunque ahora están En la posición Que no me favorece Nada en absoluto Todas formas No Pasa Absolutamente Ni media Porque yo sigo Haciendo Braveheart Y el ataque Que estaba en 23.000 Ahora está en 32.000 También puedes tener Varios curanderos Es más fácil Pero también puedo hacer esto Ahora estamos en 36.000 A ver si esto cuela Espero que sí Y vamos a ver Si suena la flauta Por casualidad Y se ponen Los tres zombies De atrás En el mismo color Esa es mi única esperanza Mi única esperanza Azul Amarillo Y rojo No ha funcionado Ahora Creo que son 5 Braveheart Lo que me hace falta Para llegar al máximo De ataque Compruemoslo Braveheart De 36.000 A E importante Seguimos fusionados 41.000 Bonito número Mientras que los enemigos Sigan haciendo lo que sea De los ojos Estos no me van a matar Moveros 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 todos Por favor El veneno Podría afectarme Eso sí Bueno Tenemos Spuar Rojo Rojo Azul Y azul Vaya Tan cerca Pero tan lejos Esto es azar Pero bueno Sigamos comprobando De 41.000 Nos ponemos En Y ya digo Esto solamente funciona Porque volvemos Al panel base Por Por tirar a la gente A 46.000 Porque yo moverme No me puedo mover Pero podemos hacer así Y no ha pasado nada Y el turno del magicambio Se conserva Ala Al azar Al azar Al azar No hagas eso Ok Problema No pasa nada Porque todavía Tienen que revivir No pasa nada No pasa nada No pasa nada Azul Rojo Rojo Ya digo No me vale que estén dos Tienen que estar los tres Sigamos ahora nuestro 46.000 Creo que ya no debería subir más Por cierto Efectivamente Miss Además Así que Esperemos Amarillo Azul Y rojo En otras palabras Ni de Blas La maga No hace contraataques A por ellos Y revíveme Es verdad Al que se ha muerto Sin querer Ah y reviveme En su posición original Bueno saberlo Azul Amarillo Ok El sol En principio No hay ningún Game over Así que Podemos Dejarlo vivo Pero luego A lo mejor Hay que matarlo Tenemos dos oportunidades Si los enemigos Están en dos colores A lo mejor Si que se puede Rojo Rojo Amarillo El problema Es que el amarillo Es el que tiene La vida completa Si me cargo Al sol Puedo probar A hacer esto Porque estoy En amarillo Si se muere Este Que tiene La vida completa Solamente Tendría que mover A este enemigo Al rojo Cargarme al sol Ni siquiera No Pero me la juego Un poco demasiado ¿Verdad? Porque no puedo Hacer esto En un mismo turno Y voy a perder Un buffo De Braveheart El turno siguiente Siempre puedo Rebufar Pero los enemigos Se van a mover O sea que De todas formas Tendría que esperar Que otra vez Se pusieran a los dos En el mismo color Posibilidad de hacer Contraataques Dejémoslo Si por lo menos El que tiene toda la vida Estuviera como En el mismo color Que otro Si que me arriesgaría Lo ideal sería Que los tres Estén en el mismo color Claro Pero a saber Cuando puede ocurrir eso Rojo Amarillo Rojo No habéis cambiado De sitio Ahora sí A lo mejor Cambian cada dos turnos Me están empezando A quitar vida Es cansino Amarillo Rojo Amarillo Y de nuevo El que tiene la vida Completa está en solitario Quiero que por lo menos Coincidas con alguien Se va a hacer tensa La última puñetera partida Y es básicamente Azar Si fuerais uno más Azul Azul Amarillo Amarillo Ok Es ahora o nunca No sé que quitará más My Heart Cakes O Summon Giant Pero no tengo rango Así que 40.000 Hemos quedado Que tenemos que quitar Aunque ya lo veremos Si se muere Si se muere el enemigo Que tiene toda la vida Es que Eso así Y si esto funciona Nos cargamos al sol Y en el siguiente turno Está hecho todo Espero que cuele 18.000 ¿Y todos mis bufos De ataque? ¿Qué ha pasado con ellos? Hemos sido engañados Problema Este enemigo Perfectamente Podría venir a pegarnos No va a ocurrir No en mi turno Podemos intentar hacerlo Poco a poco A por el amarillo Ya no puedo ir Porque me cargo a uno Va a revivir Y vamos Ni de coña Podría haberte cogido Con alguien Que no Pegara contraataques Vuelve a recibir Braveheart Y todavía estás Magicambiado Gracias a Dios Pero aún así 46.000 Y solamente quitar 18.000 Si antes con 20.000 Has quitado también 18.000 O 16.000 ¿Tú puedes volver? No Por supuesto que no Tengo que hacer un pequeño puzzle Para poder lanzar a la gente A la base Con personajes Que no hagan contraataques Para evitar accidentes O la liamos Vale Ahí está el revivir Gracias a Dios Pero Uff Qué problemón Tenemos que hacer un ataque Que afecte A los dos enemigos Del tejado Y luego Una vez que matemos A los dos enemigos Tenemos que dejar Que reviva Porque así Estos dos estarán Con un toque de vida Y luego hacer un ataque triple O hacer O matar a los dos enemigos Para matar a los que le quedan Poca vida Madre de Dios Eh Perdón Estáis en rojo Amarillo Y rojo Pero necesito que coincidan Los dos de arriba Eso es literalmente todo No nos queda más que hacer Si os parece Oportuno Vais a poneros cada uno Al lado de uno Para ver si les atraéis Veneno No envenenes a tu colega Míralo Siempre hay alguien No coincide Esto va a ser Cansinísimo Pero mucho No me lo puedo creer Alguien está ¿Dónde tiene que estar? Azul Azul Amarillo No sabéis Movió Dejad de hacer eso Tengo que separarlos Porque si están ahí cerca Les gusta hacer ese ataque Generaria ¿Dejad de hacer eso? Están todos en rojo Pero entonces me cargo Al enemigo de abajo seguro Es jugársela Es jugársela En este turno va a revivir Idea Enemigo lanzar al rojo Atacarle El de abajo muere Tú te quedas con poca vida Tú te quedas con poca vida Y romper el sol ¿Verdad? Señores, señores A tomar por culo el sol Ya podemos sacar a cuatro personas Vale Armor Break Por si cuela Aunque tampoco Tiene 800 de defensa Tampoco es que sea mucho Axel Continúa asestando Con 46.000 de daño Eso es bueno Este ataque por la espalda Para que quite un poco más Con un poco de suerte Y a ver qué ocurre Queremos más de 18.000 No entiendo cómo la última vez Hicimos 18.000 solo Siento que deberíamos haber hecho más Eso tiene mejor pinta ¿Por qué hicimos antes 38.000? Con 46.000 de ataque No lo entiendo Esto Ahora sí Vale Sin lugar a dudas Cógelo en volandas No se vaya a morir el solo Me va a quitar un poco de vida Pero apenas no ¿Por qué antes quitamos tan poco? El Resist Break Tampoco la puedo quitar tanto Amarillo es El color que estamos buscando Ahora Problema Me he desfusionado Seguimos teniendo 40.000 de daño Hacerle Resist Break Todo lo que podáis Por si acaso Resist Break Solamente lo ganan Las Las magas femeninas Los magos masculinos Ganan en Feeble Que es quitarle ataque Bueno No está igual Una vez Está bien Tú vienes para acá Tú vienes para acá Esto es innecesario Tampoco tiene tanta vida El otro de atrás Pero Brainheart Y Un último ataque Definitivamente está en amarillo ¿Verdad? Vámonos Con hacerle 5.000 de daño Creo que el de atrás Se muere O sea Está ya hecho Y mínimo le haremos 10.000 Mínimo 20.000 Joder Tío Macho Lo que ha costado No merece la pena Nada Bien Con eso Y un bizcocho Está todo hecho Porque el héroe oscuro Este nivel termina el ciclo Y nos hace hacer un ciclo nuevo Ahí no hay nivel oscuro Nos ha faltado Creo que fue 2-2 O luego lo miraré Me quedan dos niveles por hacer Y lo haremos el próximo día Se ha alargado la cosa Con la tontería Parece un poco Puede Jo tío Próximo día hacemos esos dos niveles Empezamos a Dell Nos saltamos todos los vídeos de la historia Hasta que lleguemos al capítulo 3 Me parece que es Cuando nos dejan entrar En el mundo de los objetos Entonces Explicaré Esto Que no lo he hecho Nada en absoluto Cómo ganar crímenes El próximo día Hacemos muchísimos crímenes Y desbloqueamos Un final alternativo Y dejamos preparado El siguiente Final alternativo ¿Por qué no? Que es lo peor que puede pasar Y por lo tanto Habrá que empezar otro ciclo de nuevo Muchos ciclos El próximo día Que será Puede que mañana Puede que pasado Seguramente más pasado que mañana Porque voy a tener que farmear Y no estoy súper seguro Cómo tengo que farmear Algunas de las cosas Sobre todo para hacer el nivel ese De Capturar Bueno Con subir de nivel a Axel Debería valer ¿No? Pero Me aseguraré Nos vemos Guarda otra vez Guarda muchas veces Guardar es importante El próximo día Ah sí Antes de Nada Como acabo de guardar No me comprometo a nada Porque estoy hablando contigo Cueva de los desafíos Para desbloquearla Es otra forma de ganar objetos Bastante fácil Y quiero ganar objetos Antes de hacer el ciclo de Adele Por lo tanto Sí que estaría un par de días Farmeando sin duda En la asamblea Por aquí abajo Una de las cosas Tendría que ser Desbloquear Cuesta 700 De mana Lo cual Creo que no es importante Viendo el mana Que tiene Axel Ahora mismo Ya digo Cueva de los desafíos Hay que hacer Es el mejor nivel Para farmear Porque sigo hablando contigo Hay que hacer Tres niveles primero Que son Matar a unos cuantos enemigos Con realmente No mucho nivel Pero cuando llegas A la cueva Cuatro Es un nivel Que tiene esta forma Oh mira 100% de experiencia 100% de mana Y los enemigos Tiene nivel 250 Haces unos cuantos Ataques en área Y esas cosas Están las animaciones Quitadas Espero que sí Quitar las animaciones Para que se haga más rápido También Fusionar a objetos Buffar mucho A los monstruos Porque os va a servir Ya que Le dais estadísticas A quien queráis Luego Axel También Si ponemos a la gente Y un poquito más adelante A lo mejor Lo hacemos mejor Esto también está En el modo Adele Por supuesto De hecho En el modo Adele Hay luego para farmear Otras cosas Que haremos De hecho Esto es más eficiente Si hacemos Lo de las Lo de los crímenes Pero bueno Hacemos un magicambio Para ganar un poco Más de estadísticas Los dynamite Oh mira cuántos niveles Y el maná Y todo eso Además en el siguiente turno Ellos me van a atacar Y los contraataques Les van a matar Y si ves que Los matas muy rápido Y crees que podéis Ganar más experiencia Y todo el rollo Subes el nivel De los enemigos También en la En el En lo otro Joder En la En la asamblea oscura Que no me sale Aparte Vaya por Dios Mira que mejido Canon hay ahí Lo que pasa es que No sé si voy a poder Hacer bonificación Puedo intentarlo ¿Subirá el rango 2? No Esa pistola hubiera sido buena Pero bueno Da igual De todas formas Ese nivel No solamente es bueno Para ganar experiencia Que lo es Es buenísimo Para ganar experiencia Sino que La bonificación De los niveles Ahí al final Los cuales Se pueden subir También en la asamblea oscura Si eliges la petición De aumentar el bonus Te pueden dar Armas de rango 39 Que luego serán buenas Para desbloquear Las de rango 40 Y si tenéis suerte Os la dan legendaria Entonces es cuando Se pueden desbloquear Las armas de rango 40 Intentaré Conseguir equipación De rango 39 Fuera de cámara Aunque no creo yo Creo que la voy a conseguir Toda También se puede hacer En 1-2 Aquí Encontrarse con los No Perdón Se supone que es aquí Donde se podía hacer A lo mejor es en 1-1 Un segundito Porfa Ok Definitivamente Este nivel no es Hemos sido engañados En el bonus Hay cosas buenas Creo que es 1-4 Un segundo Porfa También en el mundo Los objetos Se pueden conseguir Objetos de rango 39 No Tienen buena equipación Pero este no es El nivel de robar Aquí en el bonus Puede haber cosas buenas Pero La mano de dios Es el objeto De rango 39 De puños El El hacha Es definitivamente El rango 39 Pero Creo que Si vais a hacer niveles Que por completarlos Os den recompensas Hacer Cueva de los desafíos 4 Fácil Si queréis Robar objetos Ahora sí Definitivamente Esta es la buena El primer nivel Se supone Que los clones Salen con equipación Literalmente aleatoria Aparte La bonificación Seguramente También te puede dar Más de rango 39 Casi seguro Bonus No Parecen un poco Más rango 38 Puede que Un poco menos Lástima Pero los enemigos Salen con Equipación aleatoria Con lo del sol Y literalmente La única bonificación De ahí Es la del sol Lo único A lo mejor Que no se llene Esto de enemigos Pero Voy a demostrarlo Un momento Oh no Más enemigos Como salen con Equipación aleatoria Pueden salir Con armas De rango 39 Incluso con Armaduras De rango 39 Lo que pasa es que Fijase cuál es cuál Incluso raros Y legendarios Que ahí estaría La broma Ninguno No tiene nada Raro Un turno más La pregunta es ¿Cuántos enemigos Puede llegar a ver En este nivel A la vez? Tiene nivel 100 O sea que tampoco Tiene nivel 100 Tampoco pueden Quitarte mucho Una vez que llegas A cierto nivel Oye No se supone Que las animaciones Están saltadas Ah no Porque hemos reiniciado La partida Claro Siempre se me olvida Seguramente sea aquí Donde intentaré Farmear objetos Porque creo que Robar va a ser La mejor posibilidad Por cierto Para robar Es una cosa Que no hemos hecho Nunca Vamos a robar Como ejemplo Importante tener Ladronas Porque las ladronas Tienen más porcentaje De robar Son monstruos Solamente van a ser Armas de monstruos Cierto Pero la equipación Las armaduras Si que pueden ser Legendarias De rango 39 Se supone Aunque parece Que nadie Tiene nada De armadura Armadura No es una buena armadura Pero bueno Para robar a la gente Sacas a la ladrona Te pones por detrás Si puede ser Objeto Siempre hay que tener Unas cuantas manos Por aquí Y las ladronas Tienen máximo rango De robo 99 Cuando el resto De personajes Tienen máximo rango 50 Pero para ello Tienes que tener Más nivel Que el enemigo Básicamente Hay una fórmula Rara En la que depende De la calidad De la mano Que utilices Porque cuanta más rara Sea la mano Y cuanta más Puntería tenga Esta mano Tiene 40 de puntería Esta mano Tiene 50 de puntería Así ves el rango De las manos Más el nivel Del enemigo Más el rango De lo que intentas robar Más si es legendario O no Usa ladronas Lo más seguro Es que puedan robar Siempre que tengas Buen nivel Y le haces Mira esto es mío De hecho también puedes Robarles estadísticas Pero le robas tampoco Que no merece la pena ¿Hay alguien Que tenga algo así? ¿Verdad no? Habría que tirarle mucho Para ver si le salen A la gente Mira eso es Raro por lo menos No es un arma que quiera Pero es raro No es legendario Pero es raro Tampoco tengo tiempo Para que me aparezcan Las cosas Ahora es mío ¿Alguna vez fallamos Un 90 y algo? De hecho técnicamente El 99 creo que se puede fallar Pero bueno Si esa es la demostración De lo que voy a hacer Para robar objetos Que con un poco de suerte Para el próximo día Tendré objetos Legendarios Para continuar con el progreso De llegar a los objetos De rango 40 El rango máximo Y Hacer un objeto Super mega cheto Del infierno Y todo el rollo Aunque antes Posiblemente muestre Una cosa que haga Que es todo ese proceso Se vuelva irrelevante Ya lo veremos Próximo día Hasta luego Adiós Pintos Repetido Pintos Pintos Pintos